Capítulo 1376, El llamado amor y odia 4. 1376 El llamado amor y odia 4. Cuando Amo dijo eso, Mu Yu Chen sonrió con alegría, dio otra calada, luego fronció el ceño ligeramente antes de decir, tú y yo pensamos en lo mismo, sabía que cuando Gukibu fuera detenido esta vez, me pediría ayuda para sacarlo, ¿sabes cuál fue la condición que puse? ¿Qué es? Amo había escuchado de Lizzie que Gukibu había sido detenido por ser acusado de matar a Wanchin, y parecía que aún no había sido rescatado. Lizzie también le había dicho que Gukibu y el maestro tenían un trato, sin embargo, no entró en detalles sobre la situación real y solo le aconsejó a Amo que le preguntara a su maestro al respecto. Esta colaboración ya tiene su propósito, sacarlo es solo una de las fases, le dije que dejara a Wigui por Lingzi y que dejara a que Lingzi se deshiciera del título como hija ilegítima. ¿Qué hay de él? ¿Qué dijo él? Amo preguntó, dijo que permitiera que Lingzi cambiara su apellido a Gu, de lo contrario, dijo que permitas que tu primer hijo tenga el apellido Gu, no puedo tomar esta decisión. Así que eso dependerá de ustedes dos. El tono de Muryuchen era tranquilo mientras su mirada insondable cayó sobre el rostro de Amo, cuando Amo escuchó la sugerencia, hizo una pausa, luego no pudo evitar reír. ¿Le preocupa que la familia Gu no tenga herederos? Si supiera la causa de la muerte de Lingzi, me pregunto si podrá manejarlo. Su voz baja estaba llena de sarcasmo. Inicialmente quería discutir esto con Lingzi, pero ahora que lo pienso, puede que no sea adecuado. Creo que debería dejarlo a usted. Hoy es noche buena y he dicho que me iría a casa a cenar y celebraría la Navidad. Tu cuñada y yo volveremos por la noche. Dice, debería irse a casa primero, ya que Lingzi irá al hospital para un chequeo y, si hermano, lo tengo, entonces iré a casa primero y veré qué noticias traerá Lizzi. Amo se levantó lentamente. Muryuchen asintió. Haré que el chofer Juan te envíe de regreso para que puedas darle una sorpresa a Lingzi. Punto. Está bien, la herida se trató bastante bien, por lo que no hay infección. Simplemente aplique la crema antibiótica a tiempo y no consuma ningún alimento picante o alcohol por ahora. Regrese para un chequeo en medio mes. El médico instruyó de manera competente a Chile y sobre lo que debía tener en cuenta, y Jansen rápidamente lo notó todo. Después de unos días de descanso y recuperación, Jansen se sentía mucho mejor. Ahora, era casi el mismo que antes. En cambio, fue Chile cuyas heridas sangraron. Además, durante una temporada tan fría, no fue fácil que las heridas cicatrizaran, por lo que esta herida no pudo recuperarse tan rápido como esperaban. Cuando salieron de la sala de consulta, Jansen le dijo a Chile y, Maestro Chi, iré a buscar la medicina. Siéntate aquí. Cuando Chile mira hacia la lluvia brumosa por la ventana, inhalo y se ajusta el abrigo sobre los hombros antes de seguir adelante. Te esperaré en el coche, dijo, y su alta figura pasó junto a Jansen. Muy bien, Maestro Chi, Jansen dijo en voz baja. Por alguna razón, después de lo sucedido, sintió que el Maestro Chi parecía haberse vuelto mucho más tranquilo, a diferencia de aquellos días en que estaban preparados para regresar a casa. Los tres aún podrían tener algunas conversaciones felices, pero en verdad, desde que Abao los trajo a casa, Chile parecía haberse convertido en una persona completamente diferente. Jansen lo pensó y pareció entender por qué, probablemente fue por Chiqui Ming, incluso si el Maestro no lo decía, podía entenderlo. El Maestro Chi probablemente estaba amargamente decepcionado por lo que sucedió después de este incidente. Había estado desaparecido durante tanto tiempo, pero la primera persona que pensó en buscarle y lo encontró no fue su propio padre, sino un amigo. Pero, parecía que Chiqui Ming ni siquiera se preocupaba por él. Cuando pensó en esto, Jansen no pudo evitar sentir pena por Chile. Si el C-Wan todavía estuviera presente, probablemente estaría desconsolado y tendría una gran pelea con Chiqui Ming. ¿Qué más podría ser más doloroso que esto? ¿Realmente no le importaba? A veces, Jansen realmente quería correr a la oficina de Chiqui Ming y debatir con él, pero esto solo podría preocupar más a Chile. Después de todo, cada familia tenía sus propios problemas. El auto estaba estacionado justo afuera del hospital. Chile había venido directamente del Hotel Imperial. No regresó a Grand Lakes Villa, la residencia Chiqui Chiqui. No quería ver las dos caras que le harían sentir lástima por sí mismo. Solo trajo a Jansen, y él fue quien condujo. Jansen había recibido el medicamento en poco tiempo y se sentó en el asiento del pasajero delantero. Maestro Chi, volvamos directamente a Grand Lakes Villa. Ha estado cansado durante mucho tiempo, por lo que debe descansar bien. En cuanto a la nueva compañía, el maestro Mu y el gerente Wall han estado vigilando, así que está bien. Unos pocos días no supondrán una gran diferencia. Jansen no trajo a Chiqui Ming y al resto porque le preocupaba que eso hiciera que Chile y se sintiera mal. Chile iba con la mirada, echó un vistazo a la hora en su teléfono y luego lo tiró a un lado. Se acomodó el abrigo en los hombros y luego en silencio puso en marcha el coche antes de decir con voz profunda, Te enviaré a casa primero. Tu familia ha estado preocupada durante mucho tiempo. Primero debes descansar en casa esta semana. Maestro Chi, no necesito eso. Ya estoy bien. Le dije a mi familia. Dije, es un orden. Solo obedece, dijo Chile con calma y condujo constantemente fuera del lugar de estacionamiento mientras continuaba. Noto tu lealtad y no te trataré injustamente. Descanse bien por ahora. La nueva empresa no caerá. Cuanto más quieran los demás que caerá, más no lo dejaré. No se preocupe. Yo tengo mis propios caminos. Maestro Chi. Maestro Chi, ¿estás pensando en buscar a los Wans? La familia Wan era al lado de la familia de Wan Chin. Escucho que después de que Wan Chin se casó con Chiqui Ming, los Wan se migraron al extranjero y sus propiedades quedaron en manos de Wan Chin. En ese entonces, Wan Chin había insistido en combinar los activos de Wan Chiquis, creando así la versión a gran escala de Chi Kai. Hoy, la familia Wan había estado muy en contra, pero Wan Chin había insistido en hacerlo. De hecho, estabilizó su posición como vicepresidenta de Chi Kai, por lo que nadie podía cambiar su estatus. Incluso Chiqui Ming se atrevió a no ofenderla fácilmente, y esto fue suficiente para demostrar el poder de Wan Chin. Sin embargo, habían pasado muchos años y la familia Wan ya se había convertido en el pasado aquí. Con la personalidad obstinada de Wan Chin, no bajaría su do para pedir ayuda a los Wans incluso si ella muriera. De hecho, la vieja pareja Wan se divorció en los primeros años, y ambos habían fallecido durante muchos años. A Chi Lei solo le quedaba un tío, y parecía que este tío era en realidad el hijo adoptivo de la vieja pareja Wan que también había admirado a Wan Chin de todo corazón en ese entonces. Yang Shen no sabía mucho sobre la familia Wan, especialmente porque Wan Chin nunca mencionó esto a nadie más. Quizás, en ese entonces, desde que decidió casarse con Chiqui Ming, su corazón había estado muerto. Chi Lei no respondió a Yang Shen ya que solo aceleró en silencio. Capítulo 1377, El Llamado Amor y Odio 5. 1377 El Llamado Amor y Odio 5. Cuando no escuchó la respuesta de Chi Lei, Yang Shen se volvió y miró con atención a Chi Lei, al ver que su expresión se había oscurecido y que no parecía planear responder, inhaló mientras dudaba, luego Yang Shen continuó en voz baja, Maestro Chi, anteriormente, Ceo Wang y, nunca pensé en tener algo que ver con la familia Wan, y no quiero tener ningún contacto con la familia Chi aún más, no los menciones más frente a mí, iremos por caminos separados y yo encontraré el mío, ¿quién dice que tengo que confiar en otra persona si quiero empezar de cero? Hace mucho que me acostumbre a circunstancias tan espantosas, dijo Chi Lei con indiferencia. Sus ojos oscuros parecían extremadamente tranquilos como si hubiera un inmenso abismo profundo al que no no podía entender. Maestro Chi, es bueno que puedas encargarte de todo tú mismo, pero estarás muy cansado y las cosas finalmente nos están mejorando en este momento. Me temo que, ¿a qué le temes? Ni siquiera tengo miedo, en este punto, de que hay que temer, la nueva empresa se lanzará según lo previsto después del año nuevo, cualquier plan de marketing debe ejecutarse a gran escala y de manera grandilocuente, ordenó Chi Lei mientras una mueca de desprecio cruzaba sus labios, se sintió como si se hubiera descartado a sí mismo como desesperado y comenzó a actuar imprudentemente, como no había otra manera, simplemente cargaría hacia adelante con toda su fuerza sin necesidad de decir mucho, ya que todo saldría bien al final, solo tenía que ser agresivo y resolver cualquier problema que se le presentara. Maestro Chi, bueno, Jansen tenía algunas dudas, solo haz lo que te digo, tengo mis propias consideraciones, es bueno ser ambicioso, pero solo exigir lo que es nuestro y hacer todo lo que podamos, es cuando estás seguro y gana con firmeza que ese es el verdadero camino hacia la riqueza y el éxito. Dado que ese es el caso, no hay nada de qué preocuparse, dijo Chi Lei, pero, maestro Chi, sin peros, Jansen, nuestro viaje por venir será mucho más difícil de lo que es ahora, también eres muy leal y meticuloso, pero, como yo, te falta un impulso feroz, debemos aprender conscientemente a evitar eso la próxima vez, dijo Chi Lei en voz baja, Jansen hizo una pausa y luego respondió lentamente, entiendo, tendré más cuidado, después de eso, los dos no hablaron más, el automóvil avanzó y, después de aproximadamente media hora, Chi Lei envió a Jansen de regreso a su vecindario antes de partir, el vecindario en el que se quedó Jansen estaba bastante cerca del campus de la universidad a cuando Jansen bajo del auto, inconscientemente mencionó que era noche buena, cuando Chi Lei conducía por la carretera, podía ver que a ambos lados de las pasarelas había jóvenes estudiantes y parejas tomados de la mano mientras paseaban, esta área estuvo activa con la actividad de los estudiantes, y hubo un gran número de estudiantes, cuando pasó cerca de la entrada de la universidad a, el volante en la mano de Chi Lei se movió ligeramente, lo pensó y luego condujo hasta la universidad a anteriormente, había conducido con Don Fang Liu Yun, por lo que sabía dónde estaba su oficina y decidió ir a buscarla, el director de la sección de docencia e investigación era un tío de unos 50 años que parecía bastante amigable, cuando vio entrar a Chi Lei, se quedó atónito por un momento, se colocó las gafas en la cara, luego midió a Chi Lei mientras preguntaba con curiosidad, ¿estás buscando a la señorita Don Fang? Asintiendo, Chi Lei se acercó y sonrió modestamente, sí, ¿puedo saber si ella está cerca? Oh, ¿quieres ver a la señorita Don Fang? Creo que ha ido a dar una conferencia, ¿quieres esperarla aquí? Su oficina está ahí, dijo el director sonriendo, oh, no es necesario, tengo que verla urgentemente, ¿puedo saber en qué clase está ahora? MMM, déjame echar un vistazo a su horario, ah, este, habitación 507, todo bien gracias, iré entonces, gracias, Chi Lei le dio las gracias con gratitud y luego se fue, en la habitación 507 del quinto bloque de la universidad A, Don Fang Levin estaba dando una conferencia a los estudiantes, fue la última clase del semestre, principalmente, necesitaba organizar para los estudiantes la sinopsis del curso de todo el semestre y los temas del examen en los que enfocarse, y había dos clases de estudiantes juntas, debido a que había habido algunos retrasos antes de esto, tuvo que reorganizar la conferencia y juntar ambas clases, Chi Lei entró por la puerta trasera y eligió un asiento en la última fila, escuchó en silencio la conferencia de Don Fang Levin en la plataforma, los estudiantes generalmente estaban bastante interesados en el programa de estudios de Don Fang Levin, por lo que la clase rara vez era muy ruidosa, además de eso, las primeras filas estaban llenas de chicos, sin embargo, justo cuando Chi Lei se sentó, Don Fang Levin ya lo notó, ella lo miró, hizo una pausa y luego volvió a la normalidad en el siguiente segundo sin reaccionar mucho, después de unos diez minutos, sonó la campana, indicando el final de la clase, después de que Don Fang Levin estuvo seguro de que los estudiantes no tenían más preguntas, mantuvo su libro de texto alejado sin prisa, pronto, algunos de los chicos se acercaron a ella y le invitaron a comer, señorita Don Fang, ¿quiere comer juntos? Sí, señorita Don Fang, vamos, cuando todos hayan obtenido excelentes resultados, los invitaré a comer, respondió Don Fang Levin con calma, luego sostuvo el libro de texto antes de salir del aula, Chi Lei arqueó las cejas y se levantó para salir del salón de clases para seguirla, ella tampoco caminó tan rápido, en la escalera, se detuvo y esperó a que la alcanzara, ¿cuándo te volviste? Al verla acercarse, Don Fang Levin lo examinó brevemente y su mirada pronto se detuvo en su brazo rígido que se escondía debajo del abrigo, ella preguntó con calma, ¿te lastimaste? Aturdido, Chi Lei siguió su mirada y miró su brazo, con una sonrisa, dijo, acabo de regresar, es un pequeño rasguño, ¿ya comiste? Don Fang Levin miró hacia otro lado y agitó el libro de texto en su mano, si no le importa, comamos juntos, pero los platos de la cantina de nuestro personal no son como los que un maestro como usted estaría acostumbrado, a pesar de decir eso, ya había comenzado a bajar las escaleras, ella usó un vestido negro que abrazó su figura hoy con un abrigo grande en el exterior y un par de botas planas similares a las botas de combate, tenía el rostro ligeramente amaquillado y parecía bastante distante, pero también hacía que uno se sintiera en paz, no era el tipo de mujer elegante y encantadora como Sisi Aye, para Chi Lei, Don Fang Levin se sentía más como el tipo de líder que se guardaba para sí misma, sus ojos tranquilos parecían haber pasado por mucho, lo que le daba un aire de calma ahora para poder controlar sus emociones como lo deseaba, Chi Lei vio como su pequeña y fría figura desaparecía en la esquina de la escalera, él se cepilló la nariz y luego la siguió, capítulo 1378, el llamado amor y odio 6, 1378 el llamado amor y odio 6, en la cuarta cantina del personal, Don Fang Levin le llevó a Chi Lei los platos que había pedido, ambos conjuntos eran iguales con porciones iguales de carne y verduras, Don Fang Levin era el tipo de comensal que necesitaba carne, además de eso, era un poco quisquillosa y no le gustaban las comidas de olor fuerte, le gustaba un poco de alcohol, pero en este momento en esta situación, claramente no podía pedir nada, Don Fang Levin le entregó a Chi Lei un par de palillos mientras ella decía, conocí al director Chi y al presidente Mu hace un tiempo, y me enteré brevemente de su situación por ellos, yo estaba en el extranjero en ese momento, pero como estás bien, no hay necesidad de que vuelvas a mencionar estas cosas infelices, las hermosas cejas de Chi Lei se arquearon cuando aceptó los palillos, al escucharla decir eso, no pudo evitar mirarle y gemir un poco triste, ya que sabes lo que me pasó, porque no parecías más agitado antes, acabo de tener una nueva vida después de un encuentro desgarrador, así que como amigo, no deberías mostrar tu preocupación, Don Fang Levin, realmente eres la mujer más desalmada que he conocido, Don Fang Levin, quien había recogido su comida y estaba a punto de llenarse la boca, se sorprendió al escuchar su queja, ella miró sorprendida y lo miró fijamente, después de un rato, sonrió con calma, es una gran suerte que estés bien, incluso si expresar alguna preocupación, no cambiaría nada, ¿verdad? además, ¿crees que eres una persona tan delicada? ¿delicado? ¿me acabas de llamar delicada? Chile y frunció el ceño y la miró, eres más delicado que la persona típica, una vez que haya experimentado más de la vida y la muerte, encontrará que esto no fue nada, una vez que pases por algunas cosas, comprenderás más, creo que tu calamidad esta vez puede que no haya sido algo malo, al menos, ahora que te miro, pareces diferente de antes, ¿eso es lo que has cosechado? dijo, ella lo pensó y luego puso la baqueta de su plato en el de él, esta baqueta es para animarte, aquí tienes, el segundo maestro chino pudo evitar sentirse derrotado, porque era que cada vez que estaba con ella, se sentía como un novato frente a una persona con experiencia, siempre lo haces tan lógico, me pregunto cuando podré vengarme de ti, refunfuñó Chile, todos los humanos tienen sus puntos débiles, no puedo decirte lo que me falta, bromeó con una sonrisa por una vez, luego, ella lo miró misteriosamente, tu tarjeta de biblioteca todavía está conmigo, cuando tengas tiempo, visita mi tienda, no he sido libre recientemente, especialmente porque pronto serán los preparativos para los exámenes de fin de trimestre, y mi trabajo de proyecto también debe enviarse, este año, la escuela logró postularse para hacer el programa de doctorado, por lo que tendré muchas cosas que hacer en los laboratorios de investigación, ¿no hay otros profesores? preguntó Chiley, desconcertado, fui creado para hacer lo que está más allá de mí y ser el subdirector del departamento de docencia e investigación, si no doy un buen ejemplo, no tengo derecho a pedir más a las demás, se trata de actitud, debería saber más sobre esto que yo como hombre de negocios, siempre hablas con un tono tan instructivo, no es de extrañar que seas conferenciante, tuve una muy mala impresión de mis profesores en el pasado, tengo muy malas impresiones de esos pobres estudiantes que también son desobedientes, Don Handi Liu y ni siquiera lo miró cuando respondió, cuando solía estudiar, también tenía muy buenos resultados, nunca pasé de los tres primeros lugares en mi año, mis calificaciones en matemáticas, física y química fueron excelentes, simplemente no era bueno en humanidades, Chiley no pudo evitar mencionar su gloriosa historia, aunque era la primera vez que mencionaba esas cosas frente a otros, cuando dijo esto, Don Handi Liu yun, que estaba comiendo silenciosamente a través de él, mira hacia arriba, su mirada fría tenía un toque de sorpresa, ¿eras uno de los mejores estudiantes? Bueno, escuché que tienes bastante conocimiento cuando se trata de arquitectura, simplemente tengo una inclinación única hacia la arquitectura, estuve en el extranjero durante bastantes años y estaba absorto en ello, ¿qué país crees que tiene una gran arquitectura, el romántico francés, la antigua Roma de Italia, o, cuando se trataba de las artes, los dos instantáneamente encontraron un tema común y conversaron felices, después de una comida, ya era pasada la una pm, Don Handi Liu yun quería regresar a la oficina mientras Chiley también se iba a casa, pero ella lo acompañó hasta donde él estaba estacionado, Chiley se había dado la vuelta y estaba a punto de entrar en su auto cuando Don Handi Liu yun sacó un libro grosso de su bolso negro y se lo entregó, este libro es para ti, es bueno pasar el tiempo, ¿qué es? Chiley lo miró con curiosidad, estudió su rostro bellamente elegante, y luego miró hacia abajo siguiendo su mirada que estaba baja en el libro en su mano, fue la Biblia, para ser exactos, fue el primer libro del Nuevo Testamento, ella dijo con calma, este es mi libro favorito y te lo estoy regalando ahora, este es un libro sobre el registro de los judíos, la vida de cada persona es una forma de arte, estos son teólogos e historia cultural, que en realidad son muy útiles para el cultivo espiritual, yo mismo no estoy tan iluminado, pero encuentro que me he beneficiado mucho, con suerte, también puede ser de ayuda para ti, asombrado, Chiley miró fijamente el libro durante un largo rato, luego miró en silencio a ella parada frente a él, cuando vio que sus ojos estaban llenos de ánimo y sinceridad, finalmente no pudo evitar sonreír y aceptarlo, casualmente lo ojeó y vio su firma en cursiva, gracias, Liu Yun, dijo en voz baja, Dongfang de Liu Yun solo sonrió con calma y asintió, aceptando su agradecimiento, la próxima vez que nos veamos, invítame a comer, no lo aceptaré si no es caro, te transferiré ese equipo de dólares cinco millones esta noche, ¿qué hay sobre eso?, Chiley sonrió y dijo mientras sostenía el libro debajo del brazo, me educaron para no aprovecharme de los demás, intercambiar favores es lo que debería hacer, aunque soy una persona común, al menos lo sé, cuando realmente se haya vuelto más iluminado y sienta que se ha beneficiado, no seré demasiado cortés, me voy ahora, adiós, luego, arrojándose el bolso al hombro, se dio la vuelta para caminar por el sendero mojar y luego lo saludó con la espalda de espaldas a él, Chiley de repente miró hacia arriba para ver su figura mientras se alejaba gradualmente, luego, miró el libro que parecía tener débiles rastros de su calidez, un rato después, volvió a mirar hacia arriba y observó su figura que estaba a punto de fundirse con la lluvia lúgubre, sus labios empezaron, pero al final, no dijo nada, solo la miró en silencio mientras ella desaparecía por la pasarela, lo estaba tratando como a su alumín o ahora, Chiley miró el libro, se rió entre dientes y luego se subió a su auto, capítulo 1379, el llamado amor y odio 7, 1379 el llamado amor y odio 7, el clima estaba un poco sombrío, aunque no llovió, el suelo todavía estaba bastante húmedo, el cielo brumoso parecía que iba a llover mientras el aire se llenaba de niebla, el viento no era fuerte, pero sí muy frío, y ambos lados silbaba entre los árboles, caminando a través de la brisa fría, el estado de ánimo se sentía un poco sofocado, incluso al bajar las escaleras, uno podía sentir una corriente fría que entraba por las suelas de los zapatos, Doris ya había olvidado cómo se veía Muzi, fue sólo cuando se paró ante esta fría lápida en este momento que recordó vagamente cómo se veía en ese entonces, por lo que recordaba, Muzi no era inteligente, ni era una mujer agradable a la vista, no podía entender cómo a Gukibu le gustaría una mujer como ésta, ella miró esos ojos brillantes y sonrientes, que estaban llenos de inocencia, aunque Gukibu le dijo a Doris que ella misma era la única mujer que siempre amó, él ya no estuvo de acuerdo, en el corazón de Gukibu, tal vez Muzi había asumido una posición más importante, pero no quería aventurarse en esta área prohibida porque este llamado amor no era uno de los que Doris quería, quizás, esto fue karma, cuanto más alguien quería algo, más no lo conseguiría, al final, perdió ante una persona muerta, amor, que era el amor, Gukibu afirmó que le había dado todo su amor a Doris, pero qué sentido tenía eso, le había dejado todo al hijo de Muzi, qué irónico, en lo que respecta al kit del asunto, ella era sólo la supuesta amante de Gukibu, mientras que Muzi era su primera esposa, hace mucho tiempo, Gukibu ya había planeado traer a Mulinxian de regreso a la familia Gukibu, en aquel entonces, la relación de Gukibu y Muzi era un secreto, si no fuera por su inteligencia, así como porque una vez que encontró información sobre la residencia Xiangxi por accidente y vio el nombre de Muzi, probablemente habría estado todavía en la oscuridad, no es de extrañar que siempre dejara que su hija, Lingxa, trajera a Mulinxian a casa de visita, también charlaba con Mulinxian sobre negocios o sus puntos de vista de la vida de una manera muy amistosa, ese nivel de atención estaba mucho más allá de lo que tenía para su hija, Sasha, después de todo, Doris también era una persona inteligente, no sé si debería odiarte, eres sólo una persona muerta, y los muertos ganan, no parece que sea necesaria hablar contigo sobre el amor y el odio ahora, afortunadamente, estás muerto, de lo contrario, no puedo garantizar lo que te haría ahora, Doris se quitó las gafas y se las guardó en el bolsillo mientras sus ojos miraban fríamente la foto de Muzi, todos me llaman vicioso, pero si no fuera vicioso, no lo habría logrado hasta ahora ni habría vivido como lo hago, Muzi, debería tener suerte de haber vivido muchos más años que tú y haber disfrutado de las llamadas décadas de amor de Gukyu, así que, para ser justos, no hay nada de lo que deba estar celoso u odiarte, inicialmente, su hijo y su hija podrían haber vivido bien, pero Gukyu no conoce su lugar, siempre he odiado que otras personas roben mis cosas, así que, eres una mujer muy tonta, si no se hubiera enamorado de Gukyu, no habría terminado como lo hizo hoy, moriste bastante tranquilamente ahora, todo el mundo dice que hay que respetar al difunto, pero no saben que tú eres el culpable aquí, Mu Tang Chuan, Mu Yu Chen, Mu Ling Tian, Mu Ling Xi e incluso tu madre, Wen Wi, ¿cuál de ellos no sufrió por tu culpa? He hecho muchas cosas terribles y debería ir al infierno cuando esté muerto, pero, Muzi, te mereces el infierno aún más, como alguien que ni siquiera consideraría sus propios parientes, no debería ser perdonado. Lo curioso es que Mu Yu Chen y el resto realmente creen que pueden resolver toda esta información para que descanses en paz, deberías sentirte culpable incluso en la muerte. Doris realmente sintió que ella y Mu Xi eran pecadores atroces, siempre había sido clara sobre su posición, pero la mayor diferencia entre ella y Mu Xi era que incluso si Doris tenía algún deseo de amor y resentimiento, nunca dejaría que las personas que le importaban fueran lastimadas. Por otro lado, la tonta y terrible Mu Xi solo sabía cómo lastimar a sus parientes que la amaban, personas como estas merecen el infierno más que ella, la gente humilde era humilde, su juicio nunca sería más previsor que el de los del linaje real. Cuando pensó en esto, Doris le dio a la imagen de Mu Xi una mirada de desdén, tan arrogante como era, nunca pensó que una mujer como Mu Xi fuera rival para ella, Mu Xi era solo una mujer lamentable y tonta, ella no habló mucho después de eso. Entonces, el teléfono en su bolsillo de repente sonó, rápidamente lo sacudió un número extranjero, no necesitaba adivinar que era una llamada de Glenn. Cuando llegó la llamada, era de hecho la voz ansiosa de Glenn, señorita, la gente se ha ido, ¿dónde estás ahora mismo? Señorita, ¿qué está tratando de hacer? Ya me comuniqué con el conde, él dijo, Glenn estaba claramente ansioso mientras su tono se llenaba de preocupación y ansiedad, muy bien, tu misión ha terminado, usted puede irse ahora, nunca vuelvas, ya contrate a alguien para que se encargue de sus documentos, aún puedes llegar a tiempo si te vas ahora, no olvides lo que te dije, si no lo haces bien, Glenn, nunca te perdonaré. No, señorita, ¿qué está tratando de hacer? No hagas ninguna tontería, todavía puede haber una oportunidad de cambiar las cosas, el conde dice que puede, nunca pondré ninguna esperanza en él, cometí ese error demasiadas veces, es hora de que me dé cuenta, estoy un poco cansado. Glenn, sé que también has estado cansado todos estos años, así que esto debería ser suficiente, solo tengo miedo de morir tan inútilmente como lo hizo Muzi, sin dejar nada para que la gente me recuerde, pierda, a veces, cuando uno da un paso en falso, no hay vuelta atrás, no me arrepentiré de todo lo que he hecho, pero dile a Sasa que no termine en el mismo camino, espero que pueda pasar el resto de su vida en paz, la señorita Lin Sha, como madre, podría haberle debido demasiado, dile que no sea mi hija en la próxima vida, quizás el señor Guceda, él la ama, señorita, ¿se merece amarme? Solo le tengo odio, el tono de Doris era tranquilo, cuando terminó, colgó y sacó las baterías del teléfono, luego arrojó el aparato y las baterías al cementerio, hubo un estrépito cuando el teléfono se rompió en muchos pedazos, se volvió levemente y miró las muchas lápidas, una extraña mueca cruzó por sus labios, sin prisa, sacó una caja de cigarrillos de su camisa, encendió un palo y empezó a fumar con indiferencia, su mirada se posó lentamente en la escalera de abajo mientras tenía una mano silenciosamente en su bolsillo, capítulo 1380, Pérez 1, 1380 perecer 1, la temperatura se mantuvo baja durante la tarde, pero el frío no importó ya que estaban en casa, Sisi Aye estaba reorganizando libros en el estudio mientras Muyuchen estaba ocupado revisando algunos documentos, después de ordenar el estudio, Sisi Aye fue a prepararse en lugar de molestarlo, la hermana Juan había ido a la residencia Mu, y casi nadie más venía excepto los sirvientes que la visitaban para limpiar de vez en cuando, en el interior del estudio reinaba un silencio pacífico, y poco tiempo después pudo oler la leve fragancia del té, cuando su mujer le entregó en silencio una taza de té recién hecho, él levantó la cabeza y notó que ella le quitaba la taza de té vacía, ¿qué hora es?, preguntó Muyuchen mientras tomaba un sorbo, son casi las 2 pm ahora, ¿estás a punto de terminar?, respondió Sisi Aye, Muyuchen cerró el documento y lo dejó a un lado, luego se reclinó contra la silla, casi ahí, ¿estás cansado?, estoy bien, solo hice una limpieza simple, podríamos volver antes, antes de que Sisi Aye pudiera terminar su oración, el teléfono de Muyuchen comenzó a sonar, por lo que miró y notó el nombre de Lisi en la pantalla para su sorpresa, deberían ser noticias de la comisaría, Muyuchen respondió a la llamada y la voz de Lisi lo alcanzó rápidamente, Maestro, todo está hecho, toda la ciudad está a la caza de Doris, había señales de su aparición cerca de las afueras en el oeste, nuestra gente se dirige hacia allí, MMM, asegúrate de que la capturen, Muyuchen colgó mientras miraba a Sisi Aye y explicó, a Muy Lisi pasaron esta mañana, les entregué los documentos y supongo que la policía los tiene ahora, Sisi Aye hizo una pausa antes de asentir, deberíamos haberlo hecho mucho antes, has estado sufriendo tanto todos estos años a causa de ella, no es solo ella, todo lo que ha sucedido no se puede culpar a una sola persona, Doris tiene la culpa, pero Gulings y Chifen jugaron un papel, Lingtian también es responsable, y eso también me incluye a mí, Muyuchen tomó otro sorbo de su taza de té, Sisi Aye suspiró, nadie hubiera esperado a que las cosas salieran de esta manera, la muerte del abuelo y la abuela debe ser lamentada, y seguir adelante la vida es lo mejor que podemos hacer por ellos, él se rió levemente mientras la miraba, luego, dejó la taza de té y dijo, ven aquí, Sisi Aye se acercó y le permitió rodear su cintura con el brazo, no estoy realmente tan triste, especialmente después de lo que hemos pasado los últimos dos años, siempre frunces el ceño cada vez que si digo algo malo sobre ellos, todavía recordaba su reacción de su última conversación sobre Muylingtian, Muyuchen bajó la cabeza y se rió, era difícil para él explicarle el vínculo de la hermandad, pero también era por eso que la amaba tanto, está bien, no diré nada más, empaca y cámbiate, y ponte algo más grueso, está frío afuera, Sisi Aye no continuó la conversación mientras le acariciaba la cintura con la mano, mmm, vamos, se puso de pie junto a ella, punto, con la orden de arresto de Doris en orden, toda la ciudad Z estaba en movimiento, Lisi y los otros hombres también estaban en alerta máxima, nadie hubiera esperado eso en este momento, frente a la tumba de Muzi, explosión, el fuerte sonido de un disparo atravesó el aire silencioso, Muylingtian escuchó una voz ahogada cuando alguien tomó su mano, señorita, corre, Muylingtian se sorprendió cuando vio una herida de bala en el pecho de Akuan, 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 ¿qué pasó? Akuan, rápidamente ayuda Akuan a levantarse mientras los otros dos guardaespaldas se apresuraron hacia adelante también, Muylingtian escuchó el sonido de pasos acercándose detrás de ella, y antes de que pudiera reaccionar, sintió la fría sensación de un barril de acero en su frente, ¿cuánto tiempo sin verte, Muylingtian, será mejor que no se mueva, o de lo contrario, morirá muy rápido, la voz fría se mezcló con locura, cuando la corriente fría levantó la esquina de su abrigo, Muylingtian sabía quién era sin necesidad de ver el rostro de la mujer, Deja irache, explosión, Doris disparó a uno de los guardaespaldas antes de que pudiera terminar su oración, ¡cállate si no quieres morir, me encantaría ver quién puede detenerme hoy, apártate, Muylingtian, diles que retrocedan si no los quieres muertos, no te atrevas, Doris, ¡ahí, retrocede! La voz de Muylingtian era fría como el hielo, sus ojos ocultos bajo el par de gafas de sol también eran hostiles, te he estado buscando y finalmente te pillé aquí, de lo contrario, podría haber entrado en la residencia Muy, Doris sonaba triunfante mientras agarraba a Muylingtian y con fuerza por detrás y apuntaba con un arma a su frente, una expresión feroz y en su hermoso rostro, ¡avanza, retrocede, no te muevas, no puedo garantizar que no ocurran accidentes! Doris empujó el arma con más fuerza en la frente de Muylingtian, ¿qué deseas? Muylingtian respiró hongri y trató de mantenerse lo más tranquilo posible, esta mujer estaba loca, ella ya se había escondido cuando se descubrió el incidente de Amó, entonces, ¿por qué aparecería ahora? ¿No querría ella mantenerse alejada? Quizás, sintió que ya no tenía nada que perder, cuando pensó en esto, Muylingtian se apretó los dientes y sus ojos se oscurecieron, a su lado, sus manos se cerraron en puños, ¿qué quiero? Quiero que todo llegue a su fin, ¿no es eso lo que también querías? Capítulo 1381, Pérez II 1381 Pérez II La voz de Doris era excepcionalmente sombría y fría mientras su brazo rodeaba el cuello de Muylingtian hasta el punto de que a Muylingtian le costaba respirar, no lastime a nuestra señorita, aceptaremos cualquiera de sus condiciones, por favor sea racional, no hagas daño a nuestra señorita, ahí, el guardaespaldas, estaba claramente en pánico ahora, mientras miraba a sus camaradas acostados en un charco de sangre, su rostro estaba tan blanco como una sábana por el susto, aunque no se olvidó de preocuparse por la seguridad de Muylingtxi, Doris, la persona a la que quieres lastimar soy yo, no hay necesidad de lastimarlos, ¿qué deseas?, solo dilo, la inquietud y el temor se apoderaron del pecho de Muylingtxi cuando puso una mano sobre la panza de su bebé, no hay necesidad de hacer un acto de afecto entre amo y sirvientes ahora, es demasiado irreal, Muylingtxi, eres un poco más fuerte que esa mala madre tuya, pero solo un poco, afortunadamente, se suicidó saltando de un edificio, de lo contrario, no sabría qué hacer con ella, se escuchó el tono de desdén de Doris, y Muylingtxi no parecía complácido en absoluto, lo que pasó entre tú, Gukyuru, y mi madre no tiene nada que ver conmigo, porque necesita sin ponernos tu ira, no sabíamos de tu enredo, somos inocentes también, Muylingtxi dijo con los dientes apretados, ¿eh?, lo dices con bastante facilidad, ¿no anunció Gukyuru que le entregará a Urigu?, he estado con Gukyuru durante décadas, ¿crees que le dejaría hacer eso?, nadie ha pisoteado mi dignidad, pero como se atreve a hacer eso, voy a hacer que pague, que sienta el dolor de perder a un hijo, el lular de Doris era similar al silbido de una serpiente, y ahí se estremeció al verlo, tú, llama rápidamente a Muyuchen, quiero ver a Gukyuru, si no quiere que la hija de Gukyuru y Musi muera rápidamente, haz que Gukyuru me vea, llámalo ahora, su mirada aguda pasó junto a ahí mientras ordenaba fríamente, no se altere demasiado y no lastime a nuestra señorita, llamaré a la maestra de inmediato, de inmediato, ahí no se atrevió a demorarse, sacó rápidamente su teléfono y llamó a Lissi, en este momento, al final de Muyuchen, el Lissi y Lissi acababan de partir para dirigirse a la antigua residencia de Mu, cuando sonó su teléfono, Muyuchen miró a Lissi mientras conducía y ella contestó el teléfono a sabiendas, inesperadamente, llegó la voz ansiosa de Lissi, maestro, maestro, soy yo, malas noticias, la señorita Linxia ha sido rehén de Doris, que tiene un arma, Akon y el resto están heridos, Doris dice que quiere ver a Gukyuru, la policía se ha precipitado, ábrete camino rápidamente, ¿qué dijiste?, ¿así ha sido retenido por Doris?, cuando Lissi dijo eso, Sisi Aye se sorprendió, señora, ¿dónde?, antes de que Lissi pudiera reaccionar, Muyuchen le arrebató el teléfono de la mano a Sisi Aye, maestro, ¿dónde están enterrados la señorita Muzie y el maestro Linxian?, ayúdame a hacer algunos arreglos, me apresuraré a ir de inmediato, dijo Muyuchen en voz baja, luego dio la vuelta al auto y se dirigió hacia el oeste de la ciudad, punto, en el camino, las cejas de Sisi Aye se fruncieron en un nudo de preocupación, ¿no fue así a casa justo después de su chequeo?, ¿dónde está Mo?, ¿no está Mo con ella?, es Nochebuena, probablemente a ella iba a ver a la abuela, ella siempre la ha estado sujetando, explicó Muyuchen, al escuchar eso, Sisi Aye sintió un dolor en su corazón, Wanui probablemente fue un tormento que nunca podría borrarse en los corazones de todos, era un dolor que sólo podía desaparecer con el tiempo y ocultarse gradualmente para no recuperarse nunca por completo, mientras pensaban esto, Sisi Aye de repente pensó en Gukibu y Mulingshi, si algo le vuelve a pasar así, Gukibu será un pecador para siempre, ¿no está Doris siendo demasiado cruel ahora?, Mulingshi han seguido, ¿no es eso suficiente?, ella sólo se resentirá por no poder obtener nada de Gukibu, pero olvidará que ya le había quitado la vida a Mulingshi, ¿qué podría ser más cruel que eso?, dijo Sisi Aye, su tono no pudo evitar volverse sombrío, si ella supiera cómo pensar en estas cosas, ¿no estaríamos donde estamos hoy?, respondió Muyuchen con calma mientras su mirada era excepcionalmente sombría, señor, Mu, no te preocupes, estará bien, así es una persona afortunada, y el cielo ayuda a los dignos, no, deberías decir que ella siempre ha sido desafortunada, hubo una vez que la abuela la llevó al templo, la divina dijo que Lingshi tenía un destino difícil, no nos importaba, pero después de eso, Lingshi lo guarda en su corazón, ¿por qué más crees que todavía se aferraría la muerte de la abuela?, una sonrisa amarga cruzó por sus labios cuando respondió, pensé que no creías en el destino, hizo una pausa, pero en el segundo siguiente aceleró, no creo en eso, pero eso no significa, Muyuchen no continuó mientras Sisi Aye sólo echó un vistazo a ese guapo suyo y no siguió preguntando más, punto, el cementerio inicialmente había estado en silencio, pero luego de repente aparecieron muchos policías, y cuando se escucharon los disparos, los alrededores se sobresaltaron, Doris, es mejor que no actúes imprudentemente, suelta al rey y síguenos hasta la comisaría, manejemos esto bien mientras podamos, el capitán Nguan de la fuerza policial sostuvo un arma y apunta a Doris como le aconsejó, cállate, ¿dónde está Gukiu?, ¿dónde ella?, dile que se reúna conmigo, Doris se negó a escuchar, estaba decidida a querer ver a Gukiu, su brazo se aferró a Muy Lingshi con fuerza nuevamente, y Muy Lingshi no pudo evitar toser dolorosamente antes de inhalar con fuerza, ya está en camino, no seas precipitado, el capitán Nguan hizo todo lo posible por calmar a Doris, no podía haber esperado que una mujer tan exquisitamente hermosa pudiera hacer algo como esto, Doris, ¿por qué tienes que implicarnos en tus rencores con Gukiu?, déjame preguntarte, ¿planeaste que Lingshian muriera?, ¿sabías que Gukiu es de Lingshian y mi padre biológico?, ¿no?, ¿es por eso que te has estado devanando los sesos pensando en cómo deshacerte de nosotros?, Muy Lingshi preguntó con dureza, ¿quién podría haber sabido eso tan pronto como Muy Lingshi dijo eso?, Doris simplemente se habría reído en voz alta y no lo ocultaría más, sus hermosos ojos se juntaron con una locura que parecía empeñada en destruir, así es, sabía de la relación de Gukiu y Muy Lingshian hace siete años, capítulo 1382 muere 3, a pesar de que estaba inclinada esta respuesta, al escuchar a Doris admitirlo ella misma, Muy Lingshi de repente sintió que su corazón se apretó con dolor, hace siete años, hice una prueba de ADN para Gukiu y Muy Lingshian para demostrar que eran padre e hijo, ¿por qué más crees que Gukiu habría considerado también a Muy Lingshian?, he investigado sobre permitir que Sasha se case con Muy Lingshian, y deberías haber visto la forma en que su rostro se puso pálido, Doris rió con frialdad antes de continuar, nadie ha pisoteado mi dignidad, Gukiu me mantuvo en la oscuridad, si no fuera por mi poder en ese entonces, We Lingshi no estaría aquí hoy, Gukiu me está faltándome el respeto si quiere usarme así, cree que soy tan tonto como tu madre, Muy Lingshi, bueno, no tenías que conspirar y matar a Lingshian, ni siquiera sabíamos que éramos los hijos de Gukiu, y nunca planeamos pelear por Uygu contigo, Muy Lingshi no pudo evitar sentirse enojado ahora, tenía las manos apretadas en puños mientras miraba a Doris, si no fuera por ti, mujer malvada, ese accidente nunca habría ocurrido y Lingshian no habría muerto, no me habría desfigurado mientras Muy Lingshi y Chifen no expresarían su odio hacia mi hermano, eres una mujer humilde y malvada, ni siquiera dejarías ir a tu hija, que malvado, una mujer como tú no merece ninguna supuesta dignidad, cállate, o te mataré a tiros, cállate, cuando escuchó a Muy Lingshi reprendiéndola así, el rostro de Doris se volvió instantáneamente tan oscuro como el cielo antes de una tormenta, sus dedos se colocaron suavemente en el gatillo mientras miraba fríamente a Muy Lingshi, cuando el capitán Lingshian y el resto vieron esto, rápidamente apretaron las armas en su mano y aconsejaron preocupados, Doris, cálmese, no seas precipitado, mal, no eres solo tú quien dice eso, que Lingshian estuviera en el coche fue una coincidencia, ¿crees que sería como esa bruja de Muci y me arruinaría por un hombre que no me ama?, jaja, solo una mujer humilde como Muci haría una cosa tan tonta, Gukyu no es nada, no vale la pena que su hijo renuncie a la vida de, mi hija, molesto Muy Lingshian, que entrometido, quien se creía que era, quería ayudar a Lingshi a escapar, así que debería haber muerto, tiene una vida humilde como su madre, ¿lo entiendes?, vos sí, Doris había caído en un estado de locura ahora, ella no tenía miedo de nada, quería que Gukyu hubiera que incluso si perdía, perdería heroicamente, incluso si ella muriera, arrastraría a su hija con él, incluso si Doris muriera, moriría dignamente a diferencia de Muci, esa persona inútil y humilde, cállate, lo mataste de cualquier manera, ¿cómo te atreves a decir esas cosas?, él era tan inocente, y nunca te he molestado, entonces, ¿por qué tienes que descargar toda tu infelicidad con nosotros?, porque, Muy Lingshi se había enrojecido de furia ahora, se sentía muy incómodo con el brazo de Doris alrededor de su cuello, pero estaba lejos del dolor que sentía en su corazón, ¿por qué?, ¿por qué tuvo que resultar así?, ¿por qué simplemente reencarnaron erróneamente y se convirtieron en los hijos de Gukyu y Muci?, me deshaceré de cada persona que sea una amenaza para mí, así que en tu próxima vida, reza para que no te vuelvas a encontrar conmigo, sí, soy yo quien está detrás de la muerte de Mu Lingshian, es una lástima que hayas sido demasiado tonto, han pasado tantos años, pero ahora solo sabes la verdad, cuando pienso en cómo Gukyu estaba diciendo que amaba a la persona que mata a su propio hijo, me sentí extremadamente satisfecho, Doris, eres una malvada y loca, Mu Lingshi acusó de manera desanimada, no pudo evitar sentirse agotada, en ese momento, llegó una voz familiar y ansiosa, Lingshi, Lingshi, ¿estás bien?, Mu Lingshi luego miró hacia arriba, y el rostro preocupado y ansioso de Amo saludo a su vista, Amo, no vengas, esta loca tiene un arma, cuando vio que Amo se acercaba a ella, su expresión se puso pálida al instante, no olvido que esta mujer tenía armas en ambas manos, quedarse atrás, le dispararé a quien se atreva a acercarse, cuando la mirada aguda de Doris miró a Amo, apretó con más fuerza las armas y Mu Lingshi se vio obligada a inclinarse hacia atrás, Amo se sintió preocupado de inmediato, Doris, no la lastines, ¿quieres un rehén?, no, seré tu rehén, déjala ir, no me moveré, no la lastines, por favor, no la lastines, los ojos de Amo estaban llenos de preocupación y aprensión sin fin, después de que se quitó el abrigo y reveló solo una fina camisa blanca, levantó ambas manos y caminó lentamente hacia Doris, alto ahí, ja, Mu Lingshi, el hecho de que pudieras escapar con Chile y el resto realmente muestra tu capacidad, pero ahora mismo, te has convertido en una pieza de ajedrez lanzada, tu vida no es tan valiosa como la de ella, además, tiene un pequeño, pequeño, Doris se rió amargamente, retroceder, ¿me escuchas?, Amo miró preocupada Mu Lingshi, no se atrevió a actuar precipitadamente, por lo que se movió ligeramente hacia atrás, me moveré hacia atrás, no seas impulsivo, no la lastines, de lo contrario, tampoco te dejaré ir, HMPH, no planeo dejar este lugar con vida, no están todos sellados por todas partes, ¿queriendo arrestarme?, si muerí la rastro conmigo, valdrá la pena, justo cuando Doris terminó, se escuchó una voz fría y aguda, cállate, bruja, deja ir a Lingshi, ven a buscarme si no estás contento con algo, porque tienes que involucrar a los inocentes, al escuchar eso, las personas detrás abrieron automáticamente un camino, vestido con un abrigo negro, Gukibu caminaba lentamente, Gukibu, finalmente apareces, ¿cómo se siente estar en la cárcel?, la mirada fría de Doris aterrizó en Gukibu con desdén mientras sonreía fríamente, Gukibu no se acercó a ella, en cambio, se detuvo e ignoró su burla mientras se volvía para mirar las lápidas que tenían las imágenes de Muci y Muling Tian en ellas, su rostro severo se tensó, pero se veía bastante desanimado y parecía como si hubiera envejecido más de diez años, cuando miró en silencio la foto en la lápida de Muling Tian, se pudo ver que sus manos estaban apretadas con fuerza a sus lados como si estuviera soportando algún tipo de emoción dolorosa, sus ojos eran sombríos, como una tinta densa que no se diluía, ¿usted admitió que estuvo detrás del accidente hace seis años?, ¿no es así?, la expresión de Gukibu se oscureció cuando su mirada fría miró agudamente a Doris como si hubieran sido mezclados con veneno, capítulo 1383 muere 4, Doris se encontró con su mirada sin miedo, y su brazo que se aferraba a Muling si se apretó mucho más, Muling si no se veía muy cómoda, pero se contuvo y no emitió ningún sonido, sus pies se movieron levemente, ¿nunca has sospechado de mí?, ¿eh?, Gukibu, deja de fingir ahora, sé que me has mirado, todos estos años, siempre averiguaste en privado más sobre la muerte de Muling sián, ¿no odiabas a Muyuchen hasta los huesos antes de esto?, debido a que tu relación con Muci no pudo ser revelada, solo podrías usar a Sasa como excusa, se burlador y escondes Zen, aunque ahora parecía extremadamente tranquila, Gukibu parecía amargado y su voz era sombría, yo diría que nunca te he tratado injustamente en todos estos años, Sixie nunca podría compararse con tu estado, entonces, ¿con qué más estás insatisfecho?, Sixie y yo éramos cosa del pasado, ¿por qué tienes que ser tan cruel hasta el punto de no dejar ir a los niños?, incluso usaste a tu propia hija, Doris, nunca le he visto a una mujer más malvada que tú, puedes decir lo que quieras, no quiero explicar nada cuando se trata del asunto de Sasa, pero no importa cuán desesperada esté, no conseguiré que mis hijos lo resuelvan por mí, y no seré como esa humilde mujer, Muci, que dejó sufrir a sus parientes por sus propios errores, dejas ir a Linksy, todo pasó por mi culpa, si quieres lastimar a alguien, ven por mí, no hay necesidad de lastimarlos, hace tiempo que tuve suficiente de ti, la expresión de Gukibu era excepcionalmente sombría, y en los ojos de Doris, estaba llena de odio e ira, Doris se rió de inmediato con resentimiento, ¿estás angustiado ahora?, en ese entonces, cuando detuvieron a Sasa en la estación de policía, no te vi tan preocupado, y te atreves a decir que te preocupas por nosotros, madre hija, si te importara, ¿me habrías hecho esto?, ¿por qué debería dejar que me pisotees?, deja ir a Linksy, podemos hablarlo, no tiene nada que ver con ellos, la expresión de Gukibu se convirtió en una que parecía estar soportando mucho sufrimiento y su corazón se apretó, ¿sólo quieres a Gwibu?, ¿no?, podemos discutirlo, pero primero tienes que dejarla ir, no me mientas, Gukibu, dadas las circunstancias de hoy, y todas las cosas que he hecho, probablemente no podré escapar de aquí, no soy alguien que se deje engañar fácilmente, ¿cómo me atrevo a hacer esto hoy?, me atrevo a decir que nunca pensé en salir vivo de aquí, sé que realmente me odias en este momento, y yo también te odio tanto, Gukibu, hace seis años, Mulinksyan murió, si otro Mulinksy muere hoy, ¿crees que podrías manejarlo?, la mirada fría y aguda de Doris miró directamente a los ojos oscurecidos de Gukibu mientras su dedo estaba en el gatillo, haciendo que el corazón de amo la tiera de miedo, Doris, no seas precipitado, no la lastines, por favor, no la lastines, las manos de amo estaban atadas y ahora se puso pálido, la policía del lado avanzó un poco, pero con una sola mirada de Doris, se retiraron nuevamente, Doris, deja ir a Mulinksy, ¿qué deseas?, nombra las condiciones, lo aceptaré, la voz fría de Gukibu sonaba un poco furiosa, y se podían ver las venas de las manos a su lado abultadas, Doris, solo matame si te atreves, si frunce el ceño aunque sea un poco, entonces mi apellido no es Mu, Mulinksy dijo con frialdad, cállate, antes de que Mulinksy terminara, Doris presionó la pistola en su mano con más fuerza contra ella, Mulinksy solo podía sentir que le dolía la cabeza, Gukibu, no te atrevas a llevar una buena vida en esta vida, quiero que lo sepas, Muzi, y tus dos hijos murieron por tu culpa, un hombre de corazón frío como tú, debo hacer que te arrepientas de todo lo que me has hecho, dijo Doris mientras una extraña sonrisa cruzaba por sus labios y su dedo se movía levemente, no, por favor no dispare, Doris, estás loca, Muzi, así, bam, 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 los sonidos de dos disparos se escucharon casi al mismo tiempo, Mulinksy ya había cerrado los ojos mientras su expresión era tranquila, ella no sintió el miedo de la muerte inminente en absoluto, solo sintió calor en su rostro y el olor a sangre asaltó sus fosas nasales, el penetrante olor cobrizo casi hizo que quisiera desmayarse, pero no se sintió herida en ninguna parte, en cambio, sabía que Doris estaba detrás de ella, sintió que el brazo de Doris parecía haberse detenido, luego cayó inerte, Pensilvania, el sonido de una pieza de metal cayendo al suelo se escuchó antes de que Mulinksy pudiera reaccionar, Doris ya se había caído, Linksy, amo rápidamente se acercó y sostuvo a Mulinksy, cuyas piernas habían cedido, en el siguiente instante, Gukyu subió para sostener a Doris, quien también se había derrumbado, Doris, Doris había recibido un disparo en el medio de esa hermosa frente suya, y la sangre emanaba de su herida sobre su exquisito rostro, no importa cómo lo mires, uno todavía encuentra sus rasgos encantadores y cautivadores, mientras Doris se estremecía, no podía concentrarse en Gukyu que la sostenía, sus manos se aferraron con fuerza a la camisa de Gukyu, pero no pudo decir una palabra, en sus ojos parpadeantes, se podían ver débiles indicios de lágrimas, Doris, ¿por qué me engañaste?, ¿no te traté lo suficientemente bien?, la ida y el odio en el rostro de Gukyu se habían desvanecido, y fueron reemplazados por mucha tristeza y amargura, pensó que en realidad la había amado antes, pero no importa cuánto lo hiciera, nadie se había ganado el corazón del otro, bueno, ambos eran personas igualmente paranoicas, podríamos haber pasado el resto de nuestras vidas juntos, Gukyu la abrazó con fuerza y dijo en voz baja, Doris estaba perdiendo el conocimiento, perdiendo gradualmente toda su energía, ella entendió que después de que este indicio de conciencia la abandonara, sería silenciada para siempre, yo no me arrepiento, te odio, luchó mientras se las arreglaba para reunirse, luego cayó inerte y dejó de moverse, Doris, no mueras, Gukyu tomó su muñeca, sus ojos rojos, no me lo has explicado, no te he respondido, porque tuviste que lastimar a Lingtian, despierta, despierta ahora, cuando la policía vio, rápidamente subieron para llevarse a Gukyu, sin embargo, solo se veía malhumorado mientras se estremecía al ver a Doris en el suelo, la sangre roja fresca manchó la lápida, creando un marcado contraste, punto, maestro, en las escaleras, no muy lejos, Lisi también respiró hondo y luego se volvió para mirar a Muryuchen que estaba debajo del paraguas, el hermoso rostro de Muryuchen era pétreo ya que no reveló ninguna expresión, simplemente cerró los ojos, se relajó y, cuando los abrió de nuevo, había vuelto a su calma habitual, capítulo 1384, Pérez 5, 1384 Pérez 5, se acercó y se quedó allí un rato sin decir una palabra, cuando sonaron los disparos, si si halle, que estaba a su lado, pudo sentir que de repente se había puesto tenso, de repente, tomó su mano con fuerza y miró a Doris que se había caído, y a Mo, que sostenía a Mulinx y, luego exhaló un suspiro de alivio, le dio unas palmaditas en la mano y le aseguró, está bien, está bien, señor Mu, está bien ahora, no se preocupe, todo ha terminado ahora, su tranquilo consuelo llegó a sus oídos en su estado de aturdimiento, luego, se recompuso y se volvió para mirarla mirando hacia él, con solo a su esposa con un suspiro, de repente, se volvió para jalarla a sus brazos, sintiendo un ligero toque de calidez en ella, y se sintió conectada a tierra de nuevo, si si halle estaba envuelto en su abrazo cuando ella dijo en voz baja, está bien, todo saldrá bien, no respondió del todo, solo después de un rato la sacó de sus brazos y luego se volvió para ordenarle a Lissi, dejaré que te ocupes del resto, después de eso, tiró de la mano de si si halle para bajar las escaleras, maestro, murmuró Lissi, pero Muyuchen ya se había alejado gradualmente, los forenses se llevaron rápidamente los restos de Doris, y Gukyu, quien estaba siendo retenido por la policía, solo pudo ver cómo se la llevaban, ella se había ido, para siempre, simplemente se había ido, Gukyu reconoció eso en su corazón, pero esto lo hizo sentirse más desconcertado, siempre estaría triste, en ese entonces, cuando descubrieron que Muyuchen se había asaltado a la muerte y había terminado con su vida, él había experimentado el mismo sentimiento, la anciana Madame Guk había fallecido había afirmado que era una persona fría que tenía un destino fuerte y estaba decidida a tener una vida amorosa dura, en ese entonces, solo se había reído de eso, las mujeres no eran tan importantes para él, en verdad, él mismo no sabía nada, ni lo que debería ser importante para él, la corporación Oigu, amor, o parentesco, cuando pensó en ello, no todo parecía estar bien, él nunca pasó mucho tiempo experimentando estas cosas, entonces, ¿cómo podría realmente entender la preciosidad de estas cosas? Muzixi había dicho una vez que lo amaba, pero él solo sonrió y lo dejó pasar, él, Gukyu, no necesitaba ningún supuesto amor hasta que conocía a la elegante y noble princesa Doris, quería dominar a una mujer como ella, pero, al mismo tiempo, no quería resignarse al dolor mediocre, Muzixi y Mulingian eran todos sus parientes más cercanos, y se habían ido para siempre, en este momento, el corazón de Gukyu de repente sintió una punzada de dolor ya que su pecho ya no podía ocultar la oleada de emociones o adormecer la agonía, él también comenzó a escupir sangre, no, jefe, ¿estás bien? Por un lado, Ayong rápidamente sostuvo a Gukyu, y luego miró a su jefe que acababa de escupir sangre en pánico, sin energía, los ojos de Gukyu se oscurecieron y luego cayó hacia adelante, cuando Ayong se acercó para abrazarlo, se dio cuenta de que en el lado del torso derecho de Gukyu, el arma que había alcanzado a Doris antes había sido disparada por un francotirador oculto cerca del área, Doris no podía moverse más rápido que el francotirador, por lo que ese único disparo la derribó, Mulings y logró escapar de esto con un afeitado apurado, sin embargo, parecía bastante asustada cuando recordó que Gukyu acababa de acercarse a ella, como resultado, la bala que golpeó a Doris pasó rozando el baúl de Gukyu, jefe, jefe, alguien, date prisa, han disparado a nuestro jefe, Ayong luego gritó de pánico, cuando escuchó los gritos, Mulings y, que no se había calmado, miró hacia la fuente de la voz y de hecho vio a Gukyu caer en los brazos de Ayong, punto, después de la tormenta, parecía haber un periodo de silencio muy largo, la noticia de la muerte de Doris se manejó de manera discreta y no generó un revuelo como la última vez, la cena de Nochebuena no llegó a suceder como estaba previsto, Mu Yuchen y Sisi Ali regresaron directamente a Maple Residence, tan pronto como llegaron a casa, de repente sintió un dolor de cabeza, sabiendo que no se sentía bien, Sisi Ali lo dejó subir a descansar, él no dijo nada y obedeció sus severas instrucciones de irse a dormir, él había estado trabajando duro durante tantos días, así que sabía que tarde o temprano no podría soportarlo, esperaba que pudiera estar más tranquilo y descansar, Sisi Ali tampoco lo molestó, cuando vio su respiración uniforme y parecía que se había quedado dormido, bajó a preparar la cena, sin embargo, antes de eso, todavía llamaba a Mo, cuando escuchó que Mulings estaba bien, se sintió más aliviada, Mu Yuchen durmió profundamente, cuando se despertó, el cielo se había oscurecido hacía mucho tiempo, las luces del dormitorio tampoco se encendieron, incluso la lámpara de pared junto a la ventana estaba apagada, por lo que el dormitorio estaba a oscuras, se sintió mucho mejor después de un buen sueño, se levantó, se acercó a la ventana y abrió las pesadas cortinas, entró una luz tenue, y Mu Yuchen se quedó allí tranquilamente con los brazos detrás de la espalda, cuando miró hacia arriba, de repente se dio cuenta de que una nebulosa luna creciente colgaba en lo alto del lejano cielo nocturno, que parecía un poco sombría y sombría, sólo se había quedado allí un rato cuando se escuchó el suave sonido del piano, sorprendido, se volvió hacia la puerta y, de repente, el dormitorio se iluminó cuando su propia esposa entró por la puerta, ¿estás despierto?, ¿cómo te sientes ahora?, se acercó preocupada y le tocó la frente, cuando no notó nada fuera de lo común, se sintió aliviada, estoy bien, sólo un poco cansada, me siento mucho mejor después de dormir, la noche es preciosa esta noche, dijo, y luego de repente se acercó para apagar las luces, dejando sólo una iluminada por la pared mientras señalaba el cielo nocturno a través de la ventana, si si allí miró hacia donde él señalaba también, y la nebulosa luna creciente saludó su vista, cuando el hombre a su lado rápidamente se acercó para abrazarla, si si allí pudo escuchar su respiración agitada, ¿odias a Doris?, señor Mu, fue ella quien, preguntó de repente en voz baja, ¿cómo podría odiarla por mucho tiempo?, siempre que sepa que no soy tan pecador, no puedo preocuparme por el resto, ¿te sientes muy agotado?, ella se volvió y lo miró, la fría luz de la luna se reflejaba en su hermoso rostro y ella no podía apartar la mirada, si digo que sí, te sentirías triste por mi bromeo con una sonrisa, pretencioso, ella le lanzó una mirada molesta, pero sus labios contenían una sonrisa, Liz se acaba de llamar antes, cogí su llamada, el asunto de Doris ha sido entregada a la policía, Gukibu tuvo un rasguño de bala en la cintura, por lo que fue hospitalizado para recibir tratamiento, así está bien, ella está en estado de shock, a Mo ha regresado a la antigua residencia con ella, y el abuelo y el resto están al tanto de todo el incidente, capítulo 1385, perecer 6, 1385 perecer 6, escuchó el silencio, pero no dijo nada después de eso, solo extendió la mano para acariciar su largo cabello que caía a lo largo de su espalda, cuando vio que él no respondió, pregunto en voz baja, ¿no tienes nada que quieras decir?, ¿qué digo?, esto es lo que quería y este resultado estaba dentro de mis expectativas, ¿te refieres al final de Doris?, preguntó si si allí, muy uchen movió lentamente su brazo lejos de su cintura y respondió con calma, desde el principio, nunca pensé en dejar que Doris se fuera de la ciudad Z, así que solo pude cortarle las alas primero, pero ella también era inteligente, hizo arreglos para que Gulingsa se fuera, pero el movimiento fue un paso más lento de lo que esperaba, cuando si si allí escuchó su revelación, no pudo evitar suspirar, la imagen de Doris colapsando se repitió en su cabeza una vez más, y su corazón no pudo evitar tensarse, ¿qué crees que siente Gukibu por Doris?, realmente no puedo ver a través de él, decir que realmente se preocupaba por Doris, tampoco lo parece, y mucho menos la tía, me temo que él tampoco sabe la respuesta a esto, todas las preocupaciones de antes podrían desvanecerse con Doris y detenerse por completo, es hora de que estas cosas terminen ahora, respondió, luego se acercó para encender las luces nuevamente, si si allí asintió mientras lo seguía, la cena está lista abajo, ven a comer cuando estés listo, punto, era de noche, por lo que el viento era más frío que durante el día, cuando uno se paraba en el balcón, se podía oír el silbido en los oídos, maestro, la señorita Doris he ido, la suave voz de Morrison se escuchó mientras observaba cuidadosamente a Chiffen sostener su teléfono, cuando Chiffen escuchó la actualización, la tristeza se mostró en su rostro, no podía decir muy bien lo que estaba sintiendo, mientras silenciosamente dejaba su teléfono a un lado sobre la mesa, su voz ronca contenía una calma forzada, esto es lo esperado dado el hecho de que Doris fue empujada hasta ese punto, Mu Yu Chen, ¿cómo debería tratar contigo? Doris admitió que planeó ese accidente hace seis años, mató a Mulingshan y les hizo daño a usted y a la señorita Lin Sha, creo que la razón por la que tomó este camino fatal fue que quería morir con Mulingshi, tal vez para redimirse, Glenn dijo que no tenía la intención de lastimarte a ti y a la señorita Lin Sha, pero algunas cosas estaban predestinadas, dijo Morrison, afortunadamente, ella asumió todo y no nos expuso por tu bien, maestro, pero ahora yo me temo que ya saben sobre esto en Inglaterra, estoy un poco preocupado por la señorita Lin Sha, la expresión de Chiffen se oscureció, se miró las piernas y su mirada era excepcionalmente complicada, nunca hubiera imaginado que la persona que lo hizo ser así hoy sería Doris, su suegra, cuando pensó en esto, no pudo evitar reírse de la ironía de todo, y mientras reía, de repente se sintió deprimido, Gukibu también recibió un disparo, fue enviado al hospital, parecía muy afectado, escuché que incluso vomitó sangre, mientras tanto, Mulingshi está bien, Muyuchen consiguió que su asistente personal, Lizzie, arreglara los arreglos del funeral de Doris, aunque podrían pasar unos días más antes de que enterraran a la señorita Doris, maestro, deberíamos dejar que la señorita Lin Sha vuelva a casa para ver a Doris por última vez, Morrison pidió más instrucciones, la expresión de Chiffen estaba hundida, mientras que su cabeza se sentía pesada mientras apoyaba la cabeza en una mano exhausto, trató de relajarse por un rato, luego respondió, haz arreglos para que ella vuelva a casa, traiga a Weiwei, ve y arregla el funeral de Doris, pero no alarmes a nadie más, sí, primer maestro, bien, primer maestro, segundo maestro Chia regresada a Grand Waves Villa esta noche, el CEO Chia ha enviado gente para pedirle que se vaya a casa, pero él los ignoró, informó Morrison rápidamente sobre la situación de Chile, ¿es este su renacimiento? el hecho de que incluso lo logró es bastante sorprendente, si lo hubiera sabido, habría sido más cruel en ese entonces, y ahora, no tendríamos que enfrentarnos a tantas preocupaciones, Morrison, digamos, me he vuelto indeciso ahora, ¿es por eso que ahora me atacan por todos lados? Chiffen se burló, en cuanto al fallecimiento de Chiffen, no parecía muy triste porque se había preparado durante mucho tiempo para eso, por lo que solo podía aceptarlo todo con calma, sin embargo, sintió crecer su inquietud, maestro, no piense demasiado, aún estamos a salvo por ahora, pero la precaución nos hará bien, aún así, maestro, es mejor si establecemos nuestra influencia en la oficina ahora mismo, ¿quién sabe qué podría pasar entre las cosas? Los pensamientos del CEO Chia han comenzado a tambalearse, además, con el incidente de la señorita Doris, si el CEO Chia pensara desde la perspectiva de la familia Chia, probablemente tendría que reposicionarla a usted y al segundo maestro Chia nuevamente, aunque Morrison no tuvo el corazón para hacerlo, aún tenía que prepararse y mencionar estas cosas, al escuchar eso, la expresión de Chiffen no cambió, sin embargo, su mirada se oscureció ligeramente, respiró, luego no pudo evitar suspirar y decir, nunca pensé que mi hermano menor sabría cómo montar en el poder, y pensé que éramos nosotros los que controlamos la narrativa, pero parece que Muriuchen podría no ser ingrávido, ¿está tratando de ayudar a Chile y a subir, maestro, no entiendo cómo alguien como el segundo maestro Chia pudo haber caído con Muriuchen y el resto, Muriuchen cortó las alas de Doris para que no pudiera regresar, por un lado, Muling si tenía la oportunidad de luchar contra Uigu, y por otro lado, cortaron toda nuestra ayuda de respaldo, siempre pensé que no sólo querría recuperar a Doris, es alguien que no sufrirá pérdidas en las transacciones comerciales, en cuanto a la pelea entre Chile y yo, si debe unirse, entonces nuestras posibilidades de ganar no son enormes, Morrison, Chiffen era muy consciente de sus propias capacidades, en cuanto a sus antecedentes, lo que debería hacer y lo que no debería hacer, lo sabía muy bien, haría todo lo posible meticulosamente la mayoría de las veces, de lo contrario, se habría cansado de todos estos años de actuación, cuando Chiffen dijo eso, los ojos de Morrison se oscurecieron y no pudo evitar suspirar, ¿qué debemos hacer ahora, maestro, si realmente no podemos, entonces simplemente no deberíamos hacerlo, antes de que Morrison pudiera terminar, Chiffen ya había levantado una mano para detenerlo, no a menos que sea absolutamente necesario, no quiero dar este paso, después del año nuevo es la reunión anual de accionistas, entonces jugaremos de oído, en cuanto al incidente de Doris, puedes olvidarte de él, dijo, luego, puso sus manos suavemente sobre el apoyabrazos de la silla de ruedas y trató de levantarse, aunque fue difícil, consiguió un segundo, pronto, cayó flácido de nuevo, capítulo 1386 realización 1, primer maestro, Morrison gritó en estado de shock mientras se acercaba rápidamente para ayudarlo a levantarse, sin embargo, Chiffen lo empujó y se aferró obstinadamente a la silla de ruedas mientras se levantaba de nuevo, su postura todavía era inestable, pero se las arregló para pararse solo, Morrison vio grandes gotas de sudar goteando del rostro de Chiffen mientras su expresión estaba tensa por el dolor que estaba experimentando, las venas aparecieron en el dorso de su mano, mostrando cuánta fuerza estaba ejerciendo, aunque Morrison observó todo esto en silencio, también estaba atento en caso de que Chiffen cayera, estaba encantado cuando Chiley logró ponerse de pie, maestro, puede pararse, finalmente estás de pie de nuevo, Chiffen jadió y trató de caminar con cuidado, Morrison notó que Chiffen parecía feliz a pesar de que su frente estaba toda sudada en ese momento, el profesor Terles realmente algo, estoy seguro de que pronto podrás recuperarte completamente, Morrison estaba realmente emocionado, Chiffen se sentó en su silla de ruedas mientras Morrison le entregaba un pañuelo de papel, por favor, usa esto para limpiarte el sudor, apuesto a que podrá pararse correctamente en un futuro cercano, Chiffen se secó el sudor de la frente y respiró hondo, en los últimos seis años, he estado atrapado por esto, maestro, señora Doris dijo que esta no era su intención, ella estaba en contra de Moulinsian y no esperaba que tanto la señora Linsa como usted estuvieran en el auto, creo que la razón por la que mantuvo a Moulinsian como rehén esta vez y quería deshacerse de Moulinsian fue para vengarse de ti, Morrison no estaba seguro de cómo juzgar a Doris, de hecho, sintió pena por ella, pero, los ojos de Chiffen se oscurecieron cuando se mencionó Doris, momentos después, dijo, nunca esperé que ella fuera la que me atrapara en una silla de ruedas, Morrison, ¿comprendes cómo me siento? Era difícil distinguir las emociones detrás del tono plano de Chiffen, primer maestro, yo, Doris nos jugó en su tablero de ajedrez, incluso Linsa se convirtió en una de sus piezas de ajedrez, Chiffen de repente sintió que su cabeza se ponía pesada y parecía cansado, Moulinsian también estuvo involucrado, realmente nos sacó uno grande a todos, su discurso son odioso, y el escalofrío que sintió Morrison en él envió escalofríos por su columna vertebral, no es de extrañar que ella se mostrara cautelosa conmigo todo el tiempo, maestro, Doris ya se ha ido, en cuanto a esto, Chiffen respiró hongo y lo pensó un poco antes de responder, maneja las cosas como están ahora, deja el resto para después, estoy cansado, puedes volver primero, sí, primer maestro, cuando Morrison notó el caos en los ojos de Chiffen, rápidamente lo sacó de la habitación, punto, ya era la mañana siguiente cuando Wukyu se despertó, lo que pasó ayer le pareció un sueño, se quedó mirando el techo vacío sin moverse ni un centímetro, maestro, ya se ha despertado, sus heridas están bien, pero no parece estar de buen humor, dijo Lizzie en voz baja, Muyuchen lo sintió antes de entrar, la oscura sombra en la puerta llamó la atención de Wukyu, luego vi el hermoso rostro de Muyuchen, estás aquí, Wukyu se sentó mientras hablaba, le he dicho a Lizzie que se encargue del funeral de Doris, tómate tu tiempo para curarte, Muyuchen parecía estar en conflicto cuando notó que Wukyu de repente parecía mucho mayor después de anoche, nunca esperó que Wukyu protegiera a Mu Linxi cuando Doris apretó el gatillo, estoy bien, ¿cómo está Linxi?, el tono de Wukyu sonaba plano y su voz se sentía un poco débil, ella está bien, solo un poco sorprendida, Muyuchen se paró junto a su cama y lo miró desde arriba, Wukyu se sintió un poco aliviado mientras se inclinaba hacia atrás de la cama y tenía una rara sonrisa en su rostro, fue una sonrisa muy amarga, tal vez sea el karma, aunque no creo que esté limitado por nada en este mundo, tuve que creer en el karma después de haber pasado por tanto, obtuve lo que merezco, así que no hubo forma de escapar de esto, Wukyu suspiró, Muyuchen lo miró en silencio durante un rato antes de servirle un vaso de agua que Wukyu aceptó mientras agarraba una silla y se sentaba, Achen, ¿qué tan grande crees que es tu corazón?, ¿podrías tener otra mujer además de Sisi Aye?, Muyuchen tomó un sorbo de agua antes de preguntarle a Muyuchen, por alguna razón, Muyuchen y Wukyu pudieron tener una conversación pacífica entre ellos, quizás Muyuchen encontró que la profunda melancolía dentro de este hombre se relacionaba con él mismo, eso fue lo que pensó en ese momento, en realidad, nunca supo lo que Wukyu estaba pensando realmente, ya que el hombre siempre había sido un misterio irresoluble en la mente de Muyuchen, y, sin embargo, estaban teniendo una conversación como esta en este momento, Muyuchen pensó seriamente en la pregunta de Wukyu, no puedo, solo será ella desde ahora hasta siempre, una luz brilló en los ojos de Wukyu mientras sonreía y decía, la gente de la familia muy es tan leal, tu tía solía decirme eso con la misma determinación y expresión que tú, capítulo 1387, realización 2, 1387 realización 2, Wukyu pareció distraído por un momento, tomar una sola decisión equivocada en la vida puede costarle muy caro, si no hubiera sido tan terco en ese entonces, habría muchas posibilidades de que pudiera ser tu tío, Wukyu no negó la posibilidad, pero dijiste que no sentías nada por ella, dijo Muyuchen, Wukyu asintió y suspiró, si bien es cierto que no puedo decir que estuviéramos enamorados, nunca quise tomar sus sentimientos a la ligera, éramos más como amigos cuando estábamos juntos, es posible que no pueda contarle a Doris las cosas de las que pueda hablar con tu tía, seguro que fue relajante y cómodo estar a su lado, Muyuchen no podía entender a Wukyu, si habían sido amigos, ¿por qué?, no quería poner ninguna excusa, de hecho, he reflexionado entre lamentarlo o no a lo largo de los años, sin embargo, no saber cómo apreciar las cosas durante mis primeros años fue una de las razones por las que esto sucedió y, Wukyu se detuvo aquí y bebió un poco de agua, bajo la cabeza y pareció recordar el pasado, no importa lo que digas, la defraudaste y la empujaste hacia el profundo y oscurabismo, Muyuchen le recuerda la fría y dura verdad, eso es cierto, y nunca lo he negado, la desgracia de tu tía pasó por mi culpa, no espero mucho de mis relaciones, no es que nunca dude cuando me casé con Doris en ese entonces, pero fue un momento difícil para Wigú, así que, Wukyu puso una sonrisa amarga, si tenemos la oportunidad de retroceder en el tiempo, es posible que tu tía no quiera volver a verme y no quiero que las cosas sean tan complicadas, los asuntos actuales no sucederían si no hubiera nada, para empezar, no deberías haberte involucrado con ella si nunca hubieras planeado estar con ella, aunque mi padre mencionó que era rebelde, era de buen corazón y no se merecía que la pisotearas, tú le causaste dolor a ella, a Lingzian y a Lingzi, ¿no lo entiendes? Eres el padre de Lingzian y Lingzi, pero nunca has cumplido con la responsabilidad de un padre hacia ellos, no voy a poner excusas por mi error, no me importa soportar toda la carga si os ayuda a que todos se sientan mejor, pensé que la muerte repentina de Lingzian fue causada por usted, pero ¿quién hubiera pensado que yo era la causa principal? Wukyu abrió las palmas de las manos y las miró como si tuviera algo sucio en ellas, mis manos están llenas de la sangre de mi hijo, supongo que me iré al infierno después de que muera, ¿crees que mereces morir por los pecados que has cometido? Mu Yuchen tenía una pequeña sonrisa en su rostro, Wukyu respiró hongo y lo miró mientras sus ojos se oscurecían, sí, Mu Yuchen lo miró por un momento antes de desviar la mirada hacia el marco de la ventana, no puedo tomar ninguna decisión con respecto a Lingzi, el abuelo dijo que le gustaría conocerte, finalmente le dijo el propósito de su visita, Mu Linan, los ojos de Wukyu se encogieron levemente mientras miraba a Mu Yuchen, quien se puso de pie y ajustó sus botones casualmente, Doris se ha ido ahora, y se reveló la verdad de lo que sucedió hace seis años, realmente ya no debería tener rencores desde que he demostrado a mi inocencia ahora, sin embargo, no estoy tan feliz como pensaba, estoy seguro de que sabes la razón, ¿sabías que Doris estuvo detrás de esta desde el principio? Preguntó Wukyu, Mu Yuchen sonrió, podría haber pensado en eso si no fuera por la participación de Ulingsa y Chifen en el accidente también, pero la verdad no podría permanecer oculta para siempre, ¿qué piensas? Aunque Wukyu hizo una pregunta, ya sabía la respuesta, entonces, ¿has estado tramando cómo ir contra nosotros desde el principio? ¿A partir de la boda de Chifen y Linxa? Mu Yuchen lo miró, mi intención en ese entonces era simplemente intentar ayudar a Linxi, no pensé que mi amigo de Nueva York me hubiera enviado noticias sobre Doris, por el archivo que guardé, descubrí que la persona que manejo este caso hace años era alguien a quien conocía bien, esto me puso más alerta y, por supuesto, también estaba ese bolígrafo que se subastó, deberías recordar eso, ¿no? Doris era una persona extremadamente orgullosa, porque aparecería en la subasta con Linxa por el bien de Linxiana menos que tuviera otros pensamientos, entonces, envié a alguien para que la investigara, ella es bastante buena, pasé mucho tiempo hasta que finalmente encontré algunos rastros de hace años, solo recientemente, cuando la prueba de ADN para ti y Linxian de hace siete años aterrizó en mis manos, todo salió a la luz, al escuchar a Mu Yuchen decir eso, Wukyu sonrió derrotado, también es por eso que Doris y yo estamos donde estamos ahora, incluyendo cómo descubrí su infidelidad y la verdad sobre la muerte de Linxian, Achen, apuñalaste todo esto directamente en mi corazón, y realmente, no pude devolver el golpe, sin embargo, todavía tengo que agradecerte por dejarme saber todo esto incluso si no quisiera, por favor, arregle la reunión con el élder Mu, creo que de hecho tenemos que encontrarnos, el funeral de Doris no se llevará a cabo tan pronto, pero puedes echarle un último vistazo, dijo también Mu Yuchen, Wukyu negó con la cabeza y dijo en voz baja y ronca, no es necesario, algunas cosas se han desgastado entre conflictos, así que es mejor no hacerlo, tus sentimientos por ella son más fuertes que por la tía, preguntó Mu Yuchen, Wukyu lentamente cerró los ojos y dijo con calma, incluso si no la amaba tanto como creo que la amaba, todavía me importaba, si si es diferente, con ella, era más adecuado para nosotros ser amigos íntimos, incluso si me casara con ella en ese entonces, me temo que, si en ese entonces, todos pudiéramos haber sido más racionales y aclarar estas cosas, no estaríamos donde estamos hoy, ¿quieres decir que también cometerías el error de ser imprudente? Mu Yuchen se rió con frialdad, si quieres seguirte de mí, adelante, dijo Wukyu en voz baja, capítulo 1388, realización 3, 1388 realización 3, la expresión de Mu Yuchen era tranquila, solo le lanzó una mirada de reojo, luego bajó la mirada y lo pensó por un momento antes de que su voz baja sonara, tengo una última pregunta que hacerle, ¿qué es? Gukyu no abrió los ojos cuando respondió, ¿realmente no tuviste nada que ver con la muerte de Wanchin en absoluto? La mirada silenciosa de Mu Yuchen de repente se volvió aguda mientras fijaba sus ojos en Gukyu, sin querer perderse ningún cambio en su expresión, tal vez tengas algunos pensamientos sobre la muerte de Wanchin, ¿eh? Cuando le preguntó la suya, Gukyu se sorprendió, momentos después de eso, abrió lentamente los ojos y se encontró con la mirada interrogante de Mu Yuchen, no tiene nada que ver conmigo, admito que envía al asesino, pero mi intención entonces era simplemente enviarte una advertencia y que no obstruyeras mis movimientos en la ciudad Z, lamentablemente, todos lograron salir de esa difícil situación, también hice que mi gente contactara a ese asesino después de eso, pero parecía que se había desvanecido en el aire porque no pude encontrarlo, dijo Gukyu con calma, ¿sabes por qué sucedía eso? Mu Yuchen lo miró con los ojos entrecerrados y preguntó con frialdad, Gukyu se quedó en silencio, pero no respondió, un tiempo después, dijo, este incidente ha pasado tanto tiempo, Achen, sugiero que no lo investigues más, no le hace ningún bien a usted ni a nadie más, incluso si conoce toda la historia, puede que no sea algo bueno, tómame por ejemplo ahora mismo, o mejor dicho, míranos ahora mismo, ¿lo entiendes? Al escuchar eso, Mu Yuchen solo lo miró con una mirada insondable, no lo entiendo, al igual que alguien como tú no entendería lo que son el afecto, el parentesco, la amistad e incluso el romance, nunca entendiste ninguno de esos, mientras Gukyu escuchaba, hizo una pausa y su expresión se oscureció, no dijo nada más después, la hermosa figura de Mu Yuchen pasó junto a él, Mu Yuchen estaba a punto de salir de la sala cuando Gukyu de repente gritó para detenerlo, ah, Chen, los pasos de Mu Yuchen también se detuvieron, la voz gastada de Gukyu era ronca y ocultaba la inquietud cuando preguntó, dime, ¿crees que Ling si me reconocerá como su padre? Mu Yuchen dejó de caminar, y mientras estaba de espaldas a él, lo pensó antes de responder con indiferencia sin darse la vuelta, no lo sé, pero si fuera yo, no lo haría, cuando Gukyu escuchó su respuesta, su rostro instantáneamente se convirtió en un tono pálido ceniciento, luego forzó una sonrisa y asintió, ah, eso es lo que piensas, gracias, Mu Yuchen luego salió por la puerta, la puerta se cerró con un fuerte golpe como si fuera un martillo que golpeó el corazón de Gukyu, no sabía cómo describir sus sentimientos en este momento, sin embargo, soltó un largo suspiro y cuando se volvió para mirar por la ventana, notó que el sol estaba alto en el cielo, el cálido sol de invierno brillaba en una esquina de la ventana, nunca había sido alguien que se diera cuenta de las cosas rápidamente, además, no estaba del todo iluminado sobre nada dado todo lo que había sucedido recientemente, sin embargo, de ahora en adelante, podía sentir que su vida ahora era un poco aburrida, aparte de la soledad que siempre lo acompañaba, había otra capa invisible de desolación, Mu Zixi, su carita brillante no pudo evitar destellar en la mente de Gukyu, la recordaba claramente, era impresionantemente hermosa y su gracia era digna de ser apreciada sin importar nada, lamentablemente, los buenos tiempos eran cosa del pasado y ella ya no lo era, Mu Lingatian, su hijo, fue su primer hijo, Gukyu admitió que cuando conoció a Mu Lingatian, estaba predispuesto hacia él, no había mucho que pudiera hacer con los sentimientos que contenía y no podía expresar, si tuviera que retroceder en el tiempo, si hubiera sabido que Doris habría usado un método tan extremo para lastimar a Lingatian, podría no haber elegido ocultar las cosas, tal vez, si no hubiera sentido ningún amor por Doris, habría estado bien, Gukyu aclaró sus pensamientos, con la verdad y expuesta ante él, finalmente tuvo que admitir que sólo estaba lidiando con la vida, no estaba tan libre y tranquilo como pensaba, su corazón no se aferró a nadie, y el corazón de nadie se aferró a él, este fue un verdadero dolor, no quería seguir pensando en esto y no se atrevía a hacerlo, punto, cuando salió del hospital T, Mu Yuchen se sintió bastante pesado aunque su expresión era indiferente, Lissi lo observó con atención y pudo ver que tenía algo en mente, el coche se adelantó una gran distancia antes de que Lissi no pudiera evitar preguntar, maestro, si Gukyu sabe algo sobre Wanchin, ¿por qué no dice nada? ¿Quiere pasar el resto de su vida en la cárcel? Yang Shen probablemente sepa algo sobre esto ya que llama para preguntar, estoy preocupado por el segundo chi, Chile no es el tipo de persona que no puede distinguir entre el bien y el mal, tendría su propia opinión sobre las cosas, cuando esto pase, haz que me conozca, dijo Mu Yuchen después de salir de sus profundos pensamientos, Lissi no se atrevió a decir más, luego tomó una revista de un lado para ojear, ¿cómo van los arreglos del funeral de Doris? Mu Yuchen preguntó con calma, maestro, si Fenn envía a Morrison para que se encargara del funeral, he ordenado a los subordinados que coopeten, el avión de Ulingsa podría estar aterrizando en la ciudad Z esta noche, y me preocupa que, escucho que Doris y Ulingsa eran cercanos, y basándose en el movimiento final de Doris, Lissi ya podía adivinar que no había tenido la intención de dejar vivir a Ulingsi, de esa manera, Wigü podría ser de Ulingsa, y esta no era una posibilidad difícil de especular, por la forma en que criticó a Mu Yuchen, él ya podía sentirlo, cuando vio a Mu Yuchen quedarse en silencio, Lissi suspiró y expresó su esperanza en voz alta, que Ulingsa acepte la expiación de Doris antes de que muera y no siga el mismo camino que Doris, después de un tiempo, el silencioso Mu Yuchen habló, arregle las cosas con Wigü, encuentre una manera de rescatarlo y cumpla con nuestro compromiso anterior, cuando Lissi escuchó sus instrucciones, frunció el ceño, maestro, pero me temo que la cosa con el señor Gu será difícil de manejar, me preocupa que, incluso si es difícil, tenemos que hacerlo, esa evidencia no puede usarse como evidencia directa, además, el asesino no sigue suelto, dejemos que las autoridades dediquen más tiempo a capturar al sospechoso que cometió el crimen, lo cortó con frialdad Mu Yuchen antes de que pudiera terminar, desconcertado, cuando Lissi notó la expresión fría de Mu Yuchen, pensó en ello y luego dijo en voz baja, sí, maestro, capítulo 1389, realización 4, 1389, realización 4, después de eso, todo lo que dijo Mu Yuchen fue, vuelve directamente a la vieja casa, primero recoja a Madan en New Era Plaza, como hoy era Navidad, había mucha vida en Nueva York, aunque City Z no pudo seguir el ritmo de Nueva York, aún estaba más animado de lo habitual, mientras los autos zumbaban por las calles, se podían escuchar villancicos, Mu Yuchen se sentó en silencio mientras Lissi sólo observaba en silencio en el frente, el automóvil atravesó las calles rápidamente y se dirigía hacia la avenida de concreto que conducía a New Era Plaza, desde la distancia, se podía ver a Sissi allí esperando con su abrigo negro, justo cuando el auto se detuvo frente a ella, Mu Yuchen ya se había acercado para ayudarla a abrir la puerta del auto, entró en el coche, su cuerpo todavía estaba helado, frío, Mu Yuchen agarró pensativamente un termo, le sirvió media taza de agua caliente y se lo entregó, Sissi allí se cepilló el cabello desordenado y luego alcanzó la taza de agua, está bien, afortunadamente, hoy no hace tanto frío como ayer, pero hace bastante viento, ¿se han completado los procedimientos? Sissi allí asintió, hoy había ido al banco para ocuparse de algunos asuntos financieros, casualmente, Mu Yuchen iba al hospital para ver a Gukyu, así que ella lo acompañó, ¿qué dijo Gukyu? Parece que tienes algo en mente, rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal con él, después de todo, ahora parecía poder leer sus pensamientos más fácilmente, escuchó y la miró, su tono era muy tranquilo cuando dijo, se trata de la tía y Linksy, es alguien difícil de leer, me temo que es la única persona que se comprende a sí misma, si yo fuera Linksy, me temo que no habría forma de convencerme a mí mismo de perdonarlo, señor Mu, sin embargo, este asunto debería ser decisión de Linksy por sí misma, hay mucho que podemos hacer, ¿de acuerdo? El tono de Sissi allí también era muy tranquilo mientras se concentraba en él, Mu Yuchen asintió, ella toma su propia decisión, terminó el agua en la taza y la devolvió, luego colocó la gran mano de Mu Yuchen en su regazo y la sostuvo suavemente, este también es un asunto feliz, años de moderación y tolerancia finalmente han salido a la luz, al escuchar esto, Mu Yuchen se ríe entre dientes y respondió, lo sé, no es esto lo que me preocupa, es Chile, si sus asuntos no se pueden resolver, los asuntos de Sissi Nyi se verán afectados, Sissi Nyi, al escuchar este nombre, Sissi Aye se sorprendió, casi se había olvidado de ella, esperemos y veamos cómo va, después de este incidente, es realmente difícil saber qué tan mala será la relación de Chiqui Ming con Chile, según la situación actual, Chile ya es independiente, es muy probable que Chiqui sea de Chifen, ¿de verdad esperas que Chifen se retire? En mi opinión, eso es simplemente imposible, ¿cómo sabes que eso es imposible? Justo después de que Sissi Aye dijera eso, Mu Yuchen inmediatamente la miró mientras estaba sumido en sus pensamientos, bueno, ¿tienes alguna idea? Sissi Aye lo miró, poco convencido, Mu Yuchen sonrió misteriosamente, ¿por qué crees que Doris tomó Chile esta vez? Obviamente, podría haberse llevado a Mo, después del incidente entre Amo y Chile, todos estaban ocupados buscándolos, nadie entró en detalles sobre la causa raíz de este problema, ahora que se mencionó esto, Sissi Aye también se sorprendió y desconcertó, ella miró a Mu Yuchen aturdida, Doris y Chile no valen mucho, además, a diferencia de nosotros, no tienen muchos agravios, inicialmente, no me di cuenta de este problema hasta que Lissi me lo recordó, esta vez, Doris estaba decidida a llevarse a Lins y con ella y morir juntos, y de repente entendí algo, ¿quieres decir que la razón por la que Doris secuestró a Chile y es muy probable por culpa de Gulingsa? No, debería ser por Chifen, porque Chifen y Gulingsa todavía son marido y mujer, mientras Chile colapse, Chifen no significará ninguna amenaza para Chikai, al igual que esta vez, si algo le sucede a Lins y, entonces Uygu estará en el bolsillo trasero de Gulingsa, ¿verdad? Sissi Aye entendió a Mu Yuchen de inmediato y miró con los ojos muy abiertos al hombre a su lado, mientras sonreía y asentía con la cabeza, la miró con admiración y envolvió sus largos brazos alrededor de sus hombros antes de decir con orgullo, señora, realmente se está volviendo más inteligente cada día, soy un marido tan afortunado, oye, Sissi Aye pudo sentir su rostro ruborizarse cuando dijo eso, es un cumplido, cuando ella tímidamente giró la cabeza y miró por la ventana del auto, él se rió entre dientes y explicó, eso es sólo mi suposición, escuché que de repente se acercó mucho a Doris hace algún tiempo, creo que su relación con ella fue un poco inusual en comparación con antes, inusual significa que algo debe estar pasando, señor Mu, ahora que el asunto de Doris sea resuelto, y Guki Bu también está estable por el momento, no tenemos que preocuparnos mucho, hagamos una investigación exhaustiva de Chifen, Chik Kai está a punto de convocar una reunión de accionistas a finales de este año, y la compañía de Chile también se formará, por lo que no hay lugar para errores, te preocupas por sus asuntos más de lo que te preocupas por mí, la miró con amargura, ella no pudo evitar volver la cabeza y mirarlo, lo mencionaste primero, también siento que estás más interesada en el que en mí, significa eso que hay algo indescriptible entre ustedes, mientras decía esto, su tono ligeramente celoso complació a Mu Yu Chen, rápidamente la abrazó para que estuviera presionada contra su pecho, él sonrió, tonterías, tú me conoces mejor, Chile es robusto y robusto, ¿cómo podría ser mi tipo, robusto y robusto, Chile, no eres así tú también, de lo contrario, tú, Sisi Aye tragó saliva mientras decía, y una hermosa imagen vino a su mente, sí, se estaba imaginando a Mu Yu Chen con, cuando los ojos de Mu Yu Chen sintieron algo peligroso, la agarro de la muñeca, te demostraré que sólo tú puedes satisfacerme, ejem, tostos, cuando Lisi escuchó esto desde el frente, sus ojos se abrieron y se sorprendió al escuchar la conversación entre Mu Yu Chen y Sisi Aye, él no reconoció a este maestro, ciertamente no su maestro helado, absolutamente no, la mano inquieta del maestro estaba realmente tocando la de la señora, podía verlo claramente en el espejo retrovisor desde el frente, capítulo 1390 todavía padre e hijo 1, 1390 sigue siendo padre e hijo 1, el agua cero frío duró mucho, pero hoy finalmente hubo indicios de un sol cálido, el viento era bastante fuerte y el suelo húmedo estaba casi seco ahora, en la entrada del área de Grand Lake Villa, un lujoso automóvil negro conducía lentamente por la carretera despejada y, a lo largo del sendero curvo, pronto se detuvo frente a una elegante villa, la puerta del coche se abrió lentamente y un hombre vestido con un traje a medida se bajó, parecía un asistente a una secretaria, rápidamente, fue al asiento trasero y abrió la puerta, maestro Chi, estamos aquí, acabo de verificar antes si el segundo maestro está en casa dijo la secretaria, Chi Ki Ming bajó lentamente del auto y miró hacia arriba para entrecerrar los ojos en esta villa frente a él, podía recordar vagamente que Wang Xin había comprado esta villa hace un tiempo y luego se la había dado a Chile y para que viviera, tenía un ambiente bastante agradable, Chi Ki Ming se quedó allí y miró durante un rato antes de entrar, vamos a entrar, que abrá la puerta, sí, Ceo Chi, cuando escuchó el timbre de la puerta, Chile estaba preparando el almuerzo tranquilamente en la cocina, en realidad, hace un tiempo, Chile se había propuesto ser un buen hombre autosuficiente, había pasado bastante tiempo desde que se interesó mucho en las artes culinarias y, gradualmente, la comida que preparó Liat, se veía y sabía muy bien, la cocina de su villa pasó de ser una cocina abierta a una cocina cerrada, era enorme, por lo que era más fácil moverse, en este momento, había sopa en la estufa mientras dos platos de guarniciones estaban reservados, todo parecía delicioso, el timbre sonó durante bastante tiempo, sin prisa, tomó el tercer plato de la sartén y luego lo puso sobre la mesa del comedor antes de caminar lentamente hacia la puerta, cuando vio que era Chi Ki Ming fuera de la puerta a través de la pantalla, levantó ligeramente las cejas, lo pensó por un momento, luego presionó el botón para que la puerta se abriera antes de darse la vuelta para regresar a la cocina, frente a la puerta, Chi Ki Ming había esperado bastante tiempo, pero no vio a Chile abriendo la puerta, por lo que comenzó a verse infeliz, mantuvo su molestia por, un tiempo y estaba a punto de llamar a Chile cuando la puerta se abrió automáticamente, luego, su expresión se relajó antes de entrar rápidamente, acababa de entrar en la sala de estar cuando vio que estaba vacía, Chi Ki Ming miró a su alrededor y pronto vio los pocos platos de platos en la mesa del comedor que todavía estaban humeantes, se acercó para echar un vistazo, notando que todo parecía bastante apetitoso a pesar de que eran solo unos pocos platos simples y sopa, Chi Ki Ming estaba atónito, volvió a mirar a su alrededor pero no vio a Chile, vaciló por un momento y estaba a punto de caminar hacia la cocina cuando escuchó un sonido desde adentro, antes de que pudiera reaccionar, una figura alta de repente saludó a su vista, Chile y salía de la cocina con un plato y un par de tazones y palillos para sorpresa de Chi Ki Ming, su mirada serena siguió los movimientos de Chile hasta que el joven puso el plato en la mesa del comedor y se limpió elegantemente la mano con una toalla mojada, luego, volvió a sus sentidos, cuando aprendió Chile a cocinar, aunque Chi Ki Ming solía ser bastante indiferente cerca de Chile, conocía un poco a su hijo, Wang Xin era una persona muy poderosa, durante mucho tiempo había pensado en cómo podría cultivar a su hijo, Chile y, para que fuera como ella, así que cuando se trataba de cosas como las artes culinarias, no parecía estar de acuerdo con que él gastara demasiado en ello, en cambio, dejó que Chile y dedicara más tiempo a los negocios y al trabajo, aunque la propia Wang Xin era una gran cocinera, Chile se sentó tranquilamente y tomó el saque de un lado, cuando vio que Chi Ki Ming permanecía de pie frente a él, dijo con frialdad, ¿quieres un poco?, Chi Ki Ming no esperaba que le ofreciera la bebida, por lo que su mente se quedó en blanco momentáneamente, miró a Chile, que tenía una expresión tranquila y se sintió distante de él, no sabía por qué su corazón se hundió un poco como si no pudiera respirar con facilidad, después de un rato, se sentó, su asistente fue rápidamente a buscarle otro par de cuencos y palillos de la cocina y le sirvió Chi Ki Ming, espérame afuera, Chi Ki Ming saludó y le dijo al asistente, está bien, ceo chi, el asistente salió rápidamente de la sala, Chile y no pareció reaccionar mientras sostenía en silencio su bebida y la bebía con facilidad, después de eso, tomó sus palillos y comenzó a comer, la mirada de Chi Ki Ming permaneció en él, lo examiné durante bastante tiempo y sintió que ahora era bastante diferente, después de mucho tiempo, Chi Ki Ming tomó la bebida y lentamente probó, al ver que Chile estaba comiendo en silencio y parecía planear ignorarlo, luchó un poco y luego preguntó en voz baja, ¿cuándo regresaste?, en realidad, Chi Ki Ming sabía la respuesta a esto, pero aún así no pudo evitar preguntar, la mano de Chile y se ralentizó hasta hacer una pausa, pero no miró a Chi Ki Ming, en cambio, dijo con calma, no es asunto tuyo, tú tampoco deberías haber venido, Chi Ki Ming se puso rígido, cuando vio que Chile continuaba con lo que estaba haciendo, suspiró, esta respuesta estuvo dentro de sus expectativas, de hecho, se había preparado mucho antes de ir hoy, debido a que había estado pensando mucho en muchas cosas recientemente, admitió que, además de ser duro con este hijo suyo, se preguntaba si era porque siempre pensaba en Wang Jing, pero sentía que la culpa aumentaba día a día, por lo que había tener una buena charla con Chile, sé que esta vez no estás contento conmigo por el incidente, de hecho, probablemente no sea solo por esto, como tu padre, te debo demasiado, no estoy calificado para ser padre, el tono de Chi Ki Ming era suave y lento, mientras que su voz parecía tener indicios de fatiga, sin embargo, cuando Chile lo escuchó, una luz tenue brilla en sus ojos, luego miro con indiferencia a Chi Ki Ming con indiferencia antes de decir, parece ser bastante cohibido, pero por lo que veo, eres un padre muy calificado, pero solo para Chifeng, eso no tiene nada que ver conmigo. Después de que terminó, Chile miró hacia otro lado y continuó comiendo con la cabeza gacha, la expresión de Chi Ki Ming se oscureció, suspiró para sí mismo, tomó la bebida y tomó un sorbo de mala gana, miró en silencio los platos tentadores y de repente recordó que estos parecían ser los mismos que Wang Jing solía hacer siempre, todos eran platos que le gustaban a Chile, capítulo 1391, todavía padre e hijo 2, 1391 sigue siendo padre e hijo 2, Chi Ki Ming estaba aturdido nuevamente, acosado por la idea de Wang Jing en sus pesadillas durante días, estaba agotado, incluso después de ver a un psicólogo en privado, sus síntomas persistieron, por supuesto, no se trataba realmente de las pesadillas, era como Wang Jing lo miraba con disgusto cada vez, o como ella se daba la vuelta con desdien cada vez, tenía que admitir que Wang Jing había estado en su mente, se sentía extremadamente ridiculizado por ese hecho, pero podía sentir una soledad y un dolor indescriptibles en su corazón, ella se fue, mientras su mente todavía divagaba, finalmente tomó sus palillos y tomó una rebanada delgada de tozo agridulce frente a él y se la puso en la boca, sabía muy bien, le recordó la cocina de Wang Jing, aunque no parecía recordar haber prestado mucha atención a la cocina de Wang Jing antes porque cada vez que ellos era tan densa que uno podía cortarla con un cuchillo, con el tiempo, simplemente se cansó de eso, mientras Chiqui Ming comía tres rebanadas una tras otra, comía muy lentamente, frente a él, Chile estaba comiendo tan lentamente como él, parecía que ni siquiera se dio cuenta de que Chiqui Ming estaba frente a él, era extraño que a pesar de que la actitud de Chile fuera fría, Chiqui Ming se sintió contento en este momento, parecía tener una sensación de satisfacción y tranquilidad, de hecho, había pasado un tiempo desde que padre e hijo se sentaron y disfrutaron del almuerzo juntos en silencio, si Wang Jing todavía estuviera allí, aún sería genial para la familia reunirse así y compartir una comida, mientras Chiqui Ming estaba comiendo, sucedían muchas cosas en su corazón, fue abrumador y le costaba respirar, después de ordenar sus pensamientos, miró a Chile y le dijo con calma, probablemente no quieres verme ahora, honestamente, estoy triste por lo que le pasó a tu madre, recientemente, he estado soñando conmigo y con ella en el pasado, y debo admitir que era un poco idiota, no tienes que decirme eso, no quiero que me recuerde no piense en todo eso de nuevo, puedes volver después de esta comida, después de todo, incluso sin mí, todavía tienes otro hijo, madre y yo estamos conectados y uno no puede continuar sin el otro, no es necesario que se sienta culpable y no hay necesidad de sentir lástima por mí o por mi madre, desde tu punto de vista, pensarías que tienes razón si fueras más egoísta, el tono de Chile irá muy tranquilo, ni siquiera miró a Chiqui Ming mientras decía esto, parecía como si estuviera muerto por dentro mientras su rostro estaba tranquilo como agua quieta, Chiqui Ming pudo sentir la punzada de dolor en su corazón nuevamente, he estado pensando en cosas estos días, en lugar de sentirme disgustada al verme, sería mejor que no volvieramos a vernos, no estoy tratando de sacar nada de eso, a diferencia de mamá, quiero cortar todos los lazos, pero es una lástima que la sangre que llevo sea tuya y ese es un hecho innegable, ojalá pudiera quitar todo lo que hay en mi cuerpo que es tuyo y devolverlo, pero tengo un vida al dolor, Lei, eres mi hijo, y esa será la verdad para siempre, se sintió herido por las palabras de Chile y, por lo que inmediatamente cortó a Chile, me estás culpando por este incidente, por no sacarte a tiempo, ya no me importa, de todos modos, estoy sano y salvo ahora, ahora, les estoy dando a todos la oportunidad de valerse por sí mismos, ser autosuficientes y dejar de pensar en Chiqui, tampoco quiero que nos encontremos y nos cansemos el uno del otro, es tan difícil, nunca pensé en sacarte de nuestra familia, Lei, siempre serás parte de la familia, ¿entiendes?, Chiqui Ming nunca se había sentido tan impotente, indefenso incluso, ¿de verdad crees que todavía puedo ser parte de esta familia ahora?, Chile y refutó mientras llenaba la taza frente a él y la bebía de un solo golpe, por favor déjame estar, te estaré agradecido, padre, te lo ruego, si no me dejas en paz, la próxima cosa con la que lidiaré será la muerte como mamá, Chile y puso suavemente la taza en su mano mientras decía eso, se levantó y, sin volver a mirar a Chiqui Ming, se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras, Lei, Chiqui Ming vio a Chile y él se con frialdad, y de repente se sintió desolado, lo que sea que le haya pasado a tu madre nunca volverá a pasar, Chiqui Ming dijo con determinación, nunca dejaré ir a quien mató a tu madre, Gukyu fue encerrado por esto, tal vez fue realmente él, Chile y se detuvo en seco en las escaleras cuando escuchó eso, Gukyu, ¿de qué le habría servido matar a mi madre?, ¿es por Gulingsa?, ¿o es por Chifen?, literalmente, ahora le dio a Wigua a Gulingsa, ¿crees que mataría por Gulingsa y el resto?, ¿no crees que suena ridículo?, el estado de ánimo de Chiqui Ming se ensombreció, hizo una pausa y luego continuó, Doris fue responsable de lo que sucedió esta vez, ¿por qué te secuestró?, ¿qué piensas?, ¿por qué me secuestró?, los gánsteres casi nos matan, entonces, ¿qué piensas?, ¿por qué nos llevarán a las montañas profundas y todavía, quieren tenernos prisioneros?, Chile y se dio la vuelta y le espetó a Chiqui Ming condescendientemente, Chiqui Ming parecía estar en conflicto, aunque había un rastro de duda en su corazón, no había evidencia que lo probara, ¿tienes miedo de encontrar la respuesta?, ¿por qué vendrías a preguntarme?, Chiqui Ming se quedó sin palabras y, durante un tiempo, no supo qué decir, bueno, conté de lo que se ha dicho y hecho, en realidad no está mal, es agotador ocultar lo que quiero decir, me culpó por eso, pero ahora me di cuenta, he estado cediendo, considerando la relación, pero tal vez no me dejen ir, la próxima vez, será mejor que mi mate o morirá de una forma terrible, Chile y todavía estaba tranquilo mientras continuaban mientras su mirada carecía de malicia, si no lo cree, se lo mostraré, Chile y, ¿tú?, ¿podemos seguir siendo padre o hijo?, la voz ranca de Chiqui Ming sonaba débil, no lo sé, creo y espero no poder, Chile y se fue de inmediato, su alta figura desapareció en la esquina de las escaleras, todo el cuerpo de Chiqui Ming quedó flácid y se derrumbó en la silla detrás de él, echó un vistazo a la comida en la mesa, y después de un largo rato, alcanzó la botella de vino y se sirvió un poco, capítulo 1392, Dolor e Indignación 1, 1392 Dolor e Indignación 1, hacia el final, Chiqui Ming ni siquiera se dio cuenta cuando se fue, solo sabía que para cuando lo hizo, había bebido todo el sake y se había comido la mitad de los platos en la mesa, afuera, el sol brillaba más y el automóvil abandonó lentamente el área de Grand Lake Villa, en el camino, Chiqui Ming permaneció en silencio, los pensamientos pesaban en su mente hasta el punto de que incluso cuando el asistente Juan lo llamó varias veces desde el frente, no respondió, cero chi, después, el asistente Juan levantó la voz ligeramente y Chiqui Ming se quedó tónito, luego recogió sus pensamientos de su aturdimiento, la mirada oscurecida de Chiqui Ming parpadeó, sus ojos volvieron a la calma cuando preguntó en voz baja, ¿qué es?, el asistente pudo escuchar por el tono de Chiqui Ming que no estaba muy feliz, así que bajó la voz y dijo con cuidado, ¿deberíamos enviar a alguien para que supervise el asunto de Doris?, la señorita parece estar aterrizando en la ciudad Z esta noche, y me preguntó cómo se las arreglará el primer maestro para su llegada, Doris, cuando se mencionó este nombre, la mirada de Chiqui Ming se oscureció, lo pensó por un momento, luego respiró onda antes de decir en voz baja, déjalo manejarlo él mismo, sí, ceo chi, además, mir lo que Chifen ha estado haciendo recientemente, dijo Chiqui Ming exhausto, incluso si no quería, en este punto, no podía evitar tener dudas, estaba inclinado a creer lo que Chi Lei había dicho, especialmente sobre la misión de búsqueda para encontrar a Chi Lei, Chifen no se había desempeñado de manera satisfactoria después de todo, como padre, no deseaba que los hermanos se enfrentaran entre sí, pero en este momento, parecía que las cosas no eran tan simples como pensaba, lo que estaba pasando entre los hermanos no era sólo falta de armonía, sino, ceo chi, cuando el asistente escuchó Chiqui Ming, comenzó a sentirse desconcertado, miró vacilante a Chiqui Ming a través del espejo retrovisor y dijo, maestro Chi, estás diciendo que quieres investigar al primer maestro, así es, mire lo que ha estado haciendo recientemente, especialmente su subordinado, Morrison, examiné los a fondo, quiero información sobre ellos de los últimos seis meses, además, primero revoque la información sobre la propuesta con el proyecto Number Two de South River, me encargaré yo mismo, pero, ceo chi, no es First Master a cargo de este proyecto, si de repente revocamos la información, me temo que no será una buena idea, el primer maestro más familiarizado con el proyecto en todo Chiqui, ceo chi, tendrás que pensarlo bien, el asistente Wang no pudo evitar recordar, sí, tenía razón, South River Project Number Two era un proyecto por el que Chiqui Ming había luchado para ayudar a Chiqui Ming a levantarse, actualmente, estaban colaborando con Wigoo, sin embargo, ahora en las circunstancias actuales, dado que Wigoo anunció con gran fanfare que Mulings iba a ser su heridero, no podía garantizar el progreso de este proyecto, en verdad, Chiqui Ming había estado manejando bien este proyecto y estaba muy feliz por ello, pero en este momento de repente parecía tener consideraciones adicionales, después del año nuevo, la nueva compañía de Chile y estaría abierta al público, el hecho de que pudiera llegar a esta etapa demostró que también era extraordinariamente capaz, así que, Chiqui Ming duda antes de decir, envía a YUEJ para supervisarlo y déjalos trabajar en este proyecto, este proyecto es uno de los proyectos más importantes de Chiqui en los últimos años, por lo que no podemos permitirnos ser negligentes, solo deja que YUEJ vaya a supervisar, entonces, el asistente Wang asintió, sí, lo tengo, ceo chi, punto, el tálido sol se desvaneció, y en un abrir y cerrar de ojos, llegó la noche, después de almorzar en la antigua residencia Mu y quedarse un tiempo, el esposo y la esposa regresaron a la residencia Shen, desde que Shen YUE se retiró, ahora rara vez salía de casa, no estaba tan mal cuando el clima era más cálido, pero una vez que hacía frío, se acurrucaba en casa para leer o jugar al ajedrez, y los fines de semana acompañaba a Mucirui para practicar la escritura o hacer algunas otras cosas, la vida del anciano fue bastante tranquila, al menos, en comparación con antes, estaba mucho más tranquilo y parecía más animado, cuando Mu yuchen y Sisi Aye se apresuraron a regresar, Shen YUE estaba podando su bonsai en el patio trasero, casualmente, Lan Zilang también estaba allí, el anciano estaba vestido con un traje tan, 1, y sostenía un par de tijeras en su mano, y tarareaba su capiusa favorita, 2, anciano CEO, parece más enérgico estos días, de hecho, también te ves más brillante, ¿te ha ido bien últimamente?, Lan Zilang no se dio cuenta de que Mu yuchen y Sisi Aye estaban detrás de él, simplemente sonrió alegremente mientras miraba al alegre Shen YUE, al escuchar eso, los ojos envejecidos de Shen YUE se entrecerraron, arregló la flor del ciruel en la maceta frente a él y dijo, no tengo que preocuparme por nada, así que, por supuesto, me veo animado, debería haber dejado ir mis cargas durante mucho tiempo, ahora comprendo verdaderamente la verdadera esencia de la vida, si tan solo agua estuviera todavía alrededor, ahora, también tenemos nietos, pero lamentablemente, él ya no tuvo tanta suerte, cuando éramos más jóvenes, él ya sufrió mucho conmigo, y cuando finalmente pudimos disfrutar, nos dejó, Elder Madame se sentirá feliz en el cielo sabiendo que has estado pensando en ella todos estos años, Elder CEO, ahora, es bueno que pueda estar más a gusto, si Aye está administrando la empresa muy bien, así que puede estar seguro, dijo Lan Zilang con una sonrisa, no me preocupa que ustedes manejen los asuntos de la compañía, nuestra familia Shen no es una familia famosa, por lo tanto, no necesitamos herederos para llevar el apellido de la familia mientras los niños sean felices, en los próximos años, cuando estés muerto, nada de esto importará, también deberían luchar por la vida que quieren, las niñas pueden ser ricas y malcriadas, pero los niños no, en esta coyuntura, Shen y Ye hizo una pausa en lo que estaba haciendo pero no lo miró, cuando Lan Zilang escuchó eso, se rió rápidamente dijo, es bastante raro pensar en cosas como tú, Elder CEO, siempre pensé que te importaba mucho encontrar una pareja adecuada para un cónyuge como, como Ben Na y Musan, antes de que Lan Zilang pudiera terminar, Shen y Ye ya lo había cortado, sus ojos envejecidos se entrecerraron levemente hacia él, Lan Zilang hizo una pausa y luego asintió, cuando Shen y Ye dejó a un lado las tijeras en su mano, Lan Zilang rápidamente le trajo una taza de té caliente, Shen y Ye lo tomó y lentamente tomó un sorbo, en realidad, esa no era mi intención en ese entonces, investigué el tipo de familia que era la familia si, si hubiera sido posible, habría preferido que Ben Na se casara contigo, de lo contrario, el padre de Ochen, Mutang Chuan también habría sido genial, era mejor que si Musan de cualquier manera, pero después de eso, lo pensé bien, esos factores externos no son tan importantes como pensaba, no vengo yo, Shen y Ye, de los orígenes de ser un granjero, cuando era más joven, hacía todo el trabajo sucio y agotador, Awa también era una heredera de una buena familia, pero no terminó casándose con un pobre soldado como yo, capítulo 1393 Dolor e Indignación 2, el tono de Shen y Ye es sano sombrío cuando dijo, después de darme cuenta de esto, he llegado a aceptar lo que sea que haya sucedido entre Ben Na y Musan, todo estará bien mientras vivan felices, señor, presidente, es genial que parezca alegre ahora que sea resuelto, Lan Zilang suspiró levemente, tendrás que trabajar unos años más si te quedas con Siah y en la empresa, ven y hazme compañía cuando tengas tiempo, deja que los jóvenes se cuiden solos, señor, presidente, ¿está hablando de lo que pasó recientemente? Como alguien que había estado con Shen y Ye durante muchos años, Lan Zilang podía entender fácilmente lo que quería decir Shen y Ye, Shen y Ye bajo la cabeza y tomó un sorbo de té, Mu Yenang me llamó hace algún tiempo, probablemente todo el mundo haya oído hablar de ello, o al menos, la mayoría lo ha hecho, ha causado un gran revuelo, también me sorprende que Gukidu y la familia Mus estén involucrados, estoy un poco preocupado por el presidente Mu ahora que pienso en la desgracia de la señora Mu, preocuparse no cambia nada, desde sus respectivos puntos de vista, en realidad es difícil saber que está bien y que está mal, en la mayoría de los casos, depende de cuánto se puedan tolerar entre sí, y puede que ni siquiera sea necesario hablar sobre el perdón para vivir juntos en paz, punto, tan pronto como Shen y Ye dijo esto, si si a Ye, que había estado escuchando durante un tiempo, finalmente gritó, abuelo, tío Lan, el rostro de Shen y Ye brillaba la alegría cuando escuchó su voz, al darse la vuelta y ver a Mu Yuchen y si si a Ye parados no muy lejos, su rostro arrugado floreció como una flor, volví, abuelo, tío Lan, Mu Yuchen también los saludó respetuosamente, Lan Zilang sonrió y sintió, justo el momento adecuado, tus padres salieron a comprar comestibles y deberían volver pronto, ven a sentarte adentro, está frío afuera, Shen y Ye dejó su taza de té a un lado y caminó hacia el pasillo, fueron a la sala y se sentaron, Shen y Ye no pudo resistirse a invitar a Mu Yuchen a una partida de ajedrez, si Musan y Shen Ben acababan de regresar de comprar alimentos, los hombres se juntaron y si si a Ye no los molestó cuando fue a ayudar en la cocina, en la cocina, Shen Ben estaba cocinando con si si a Ye para ayudar, cuando si si a Ye estaba lavando las verduras en silencio, de repente escuchó la voz de Shen Ben, hace unos días, si si en Ye vino a ver a tu padre a casa, le pedí que se quedara a cenar, cuando la vi, sentí que había cambiado mucho, todavía recuerdas todas las cosas que te hizo, si si a Ye estaba tónita, pero después de un tiempo, dijo, todas esas cosas están en el pasado, no tiene sentido guardar rencor, es bueno si puedes pensar de esa manera, si a Ye, cuando eras pequeño, siempre te dije que perder es mejor que ganar un enemigo, esto no es un signo de debilidad, pero es importante mirar el panorama general, es parte de la razón por la que sucedieron cosas entre Gukibu y Doris esta vez, deberías aprender algo de eso, lo sé, pero, madre, si fueras Lingxi, perdonarías a Gukibu, Shen Tomo a Wegu de Gukibu, y Gukibu estaba dispuesto a convertir a Lingxi en el heredero de la familia Gu, si si a Ye rara vez hablaba de estas cosas con Shen Ben, si bien siempre tuvo la impresión de que su madre era una persona inteligente e inteligente, rara vez le, confiaba sus preocupaciones a Shen Ben, sin embargo, muchas cosas habían cambiado en estos dos años, a veces, no importa si perdonas a una persona o no, de hecho, tu corazón ya tiene una respuesta, solo sigue tu corazón, Shen Ben no dio más explicaciones, punto, sigue a tu corazón, ¿cómo se sigue el corazón?, si si a Ye reflexionó y aún se sentía perdido, cuando los suaves rayos de las luces de la calle brillaron en su rostro, frunció el ceño, ¿en qué estás pensando?, ¿pareces fuera de esto desde la cena?, preguntó finalmente Mu Yu Chen, que conducía, después de verla quedarse callada durante tanto tiempo, si si a Ye volvió a sus sentidos después de escuchar su voz, se volvió para verlo conducir el coche y él la miró preocupado, ¿qué pasa?, respiró hondo, se volvió hacia el frente y apoyó la cabeza en su ancho hombro, él le tocó suavemente la cabeza, dime lo que pasó, ¿qué te molesta?, no es nada, es solo que le conté a mi madre sobre el INX y supe que si Shinji fue a casa de nuestros padres hace un tiempo, ¿estás pensando demasiado?, no te lo diré, o podrías volver a acusarme de estar preocupado sin ninguna razón, pero, señor Mu, es noche buena, no hemos tenido una noche de fiesta en tanto tiempo, salgamos y divirtámonos, ¿de acuerdo?, llamemos también a Zitongi Shuchen, y también Xilei, Sunan, Ruanengi y el resto, sugirió si si a Ye mientras admiraba las vívidas luces del exterior, al escuchar su sugerencia, Mu Yu Chen arqueó las cejas y la miró, ¿de verdad?, por supuesto, debes detener el auto ahora, dales una llamada e invítalos a salir, llamaré a Sunan, darse prisa, si si a Ye ya había tomado su teléfono celular para llamar a Sunan, punto, Mu Yu Chen la miró impotente, su profundo afecto por ella era evidente en sus ojos oscuros, redujo la velocidad del automóvil, tomó el teléfono y llamó a Shuchen, que estaba en casa en ese momento, acababa de regresar de cenar en la antigua residencia y fumaba un cigarrillo tranquilamente mientras leía información que acababa de recibir de la sede, escuchó vibrar su teléfono celular, por lo que rápidamente lo tomó, salí y divirtámonos, en el mismo lugar de siempre en Wang Tianz, trae a Hizitong, dijo Mu Yu Chen con mucha sencillez, ¿que te diviertas?, eso es raro, Shuchen dio una calada a su cigarrillo y sonrió, date prisa, estaré allí con Xia Ye, Mu Yu Chen colgó después de eso, Shuchen levantó las cejas y miró la pantalla del teléfono que se oscureció gradualmente, solo entonces cerró el archivo en su mano, agarró su chaqueta, se puso de pie y salió del estudio, gritó, Hizitong, ponte ropa de abrigo, salgamos a divertirnos, ¿fuera?, ¿tenemos algún plan?, Hizitong acababa de cortar algunas frutas, ella miró a Shuchen confundida, lo sabrás cuando lleguemos, ahora, date prisa y ponte algo calentito, Shuchen tomó un trozo de manzana y se lo metió en la boca, luego, le quitó el frotero de la mano y le indicó que se cambiara rápidamente, a pesar de fruncir el ceño, Hizitong no tuvo más remedio que confiar en sus palabras, rápidamente se cambió una falda larga de color claro con capas de un cardigan de punto base, que se veía muy cálido y la hacía parecer muy atractiva, cuando salió del dormitorio, Shuchen lo miró dos veces, señora, me doy cuenta de que su gusto ha mejorado mucho últimamente, capítulo 1394 dolor e indignación 3, Shuchen se apoyó contra el marco de la puerta mientras la miraba con los ojos entrecerrados, luego sonrió con admiración mientras jugaba con las llaves del auto en su mano, ¿estás diciendo que no tenía gusto antes de esto?, Hizitong puso los ojos en blanco y extendió la mano para tomar la llave del auto de su mano, luego le arrojó su bolso, Shuchen lo atrapó con precisión y frunció el ceño a la mujer que ya se había vuelto para caminar hacia la puerta, sintió algo, Hizitong parecía ser cada vez menos cortés con él ahora, y ella tenía bastante temperamento, pero cuando comenzó el aguantarla incluso a sostener voluntariamente su bolso para ella, no pensó demasiado ya que la esbelta figura de Hizitong ya desapareció por la puerta, por lo que sólo podía seguirla, después de un tiempo, el Land Rover negro salió lentamente de la zona de la orilla, Hizitong conducía mientras Shuchen se sentaba tranquilamente en el asiento del pasajero delantero con su brazo como almohada, esta cosa con amo finalmente ha llegado a su fin, ¿no es así?, es bastante sorprendente para mí que Daris hiciera un movimiento con él, Hizitong no pudo evitar decir, Shuchen lo miró, que es tan sorprendente, incluso es difícil creer que ella fue la mente maestra del incidente de hace seis años, debes saber que debido a ese accidente, Hachin se culpó a sí mismo durante seis años completos, cuando, sucedió por primera vez, la calma que mostró nos asustó incluso a mí y a Cimo, casi nunca nos alejamos de su lado durante más de un mes, cuando recordó el pasado, Shuchen todavía tenía miedos persistentes, las familias ricas y poderosas tienen muchos conflictos y rencores, a veces, realmente creo que es más sencillo ser nosotros, jefes comunes, no tienes que apresurarte a refutarme, no te estoy apuntando, solo digo que en su mayor parte es así, especialmente cuando se enfrenta a una gran cantidad de activos y todo tipo de tentaciones, Hizitong pareció entender esto porque cuando lo pensó, no pudo evitar pensar en su tragedia en ese entonces, ese hombre no eligió a otra mujer por su mediocre entorno familiar, Shuchen también podía sentir esto profundamente, cuando Hizitong dijo eso, su mirada aguda miró e instantáneamente captó la oscuridad que brilló en sus ojos, eso es porque conociste todas las cualidades más altas, como lo haría la familia Su y la familia You, en cuanto a Chen, creo que los demás están conspirando contra él, toda la familia Mu debería ser suya, cuando se unió la academia militar en ese entonces, el abuelo Mu ya lo había dejado muy claro, los tres amigos no nos unimos a la academia para seguir el camino del ejército y el gobierno, nuestros mayores simplemente pensaban que estábamos demasiado llenos de vigor juvenil y necesitábamos disciplinar nuestra voluntad, dijo Shuchen, eso sí, no pensó que cambiaría de carrera y volvería a estar en la oficina de tráfico, no fue una gran cosa ser un funcionario del gobierno, si no supieras lo que haces, la gente de arriba te miraría con desprecio, y si no hiciste bien las cosas, la gente común de abajo te criticaría, así que no fue fácil, de hecho, en una gran ciudad como City Z, había tantos establecimientos para funcionarios, sólo el departamento de policía de tránsito lo abrumaba, cuando pensó en esto, Shuchen se detuvo un momento y luego le dijo a Hizitong, la próxima vez, no dejes que nuestro hijo sea un funcionario del gobierno, no es un gran trabajo, enseñale a hacer negocios, Hizitong se sorprendió por sus palabras, después de un rato, reaccionó, habiendo pensado en lo que dijo, ella respondió, hablaremos de eso cuando tengamos uno, inicialmente, decidieron tener un hijo el próximo año, por lo que deberían hacer planes con anticipación ahora, es mejor controlar su consumo de alcohol y cigarrillos, noto que tienes una gran adicción a los cigarrillos, eso no es bueno para tu salud, al escuchar eso, Shuchen, que estaba a punto de meter la mano en el bolsillo, hizo una pausa, pensó en ello y luego volvió a apartar la mano, no tengo muchos intereses para perder el tiempo, normalmente sólo tengo ese hábito, pero haré todo lo posible por fumar menos, se comprometió por una vez, punto, Shuchen y Hizitong se apresuraron, cuando encontraron la habitación privada, Sunan y Ruaneng ya estaban allí, Mu Yuchen y Shishi Aya se sentaron juntos, y los cuatro estaban jugando Mahong, por otro lado, ya habían pedido té, frutas y pasteles, así como un poco de vino tinto, que no era tan fuerte como el whisky, dentro de la habitación privada, una música lenta y suave flotaba en el aire, cuando vio a Shuchen y Hizitong entrar, Mu Yuchen le entregó sus tarjetas a Shishi Aya a su lado y luego saludo a Shuchen, los amigos se sentaron y bebieron juntos, justo cuando estaban a punto de servir otra ronda de bebidas, el teléfono de Mu Yuchen sonó, lo recogió y vio que era Yocimo, antes de que Mu Yuchen pudiera responder, la voz de Yocimo llegó, mmm, soy yo, levántame rápidamente, estoy en el aeropuerto, prepara algo de comida, estoy hambriento, inicialmente, pensó que podría regresar para navidad, pero ahora que pasaban los días, se las arregló para regresar antes del día de año nuevo, de lo contrario, realmente no podría quedarse más tiempo, a pesar de que Yocimo era imprudente y amaba la libertad, todavía extrañaba la ciudad Z, solo cuando regresó a la ciudad Z se sintió como en casa, incluso si algunas preguntas fueron frustrantes, esto no detuvo su amor por el lugar porque, para los amigos, sus amigos y parientes se habían reunido aquí, punto, Mu Yuchen mantuvo su teléfono alejado, pero no recogió a Yocimo personalmente, lo pensó por un momento y quiso llamar a Chile, debido a que ambos no estaban muy lejos de la autopista del aeropuerto, la gloriosa tarea de recoger a Yocimo fue entregada a Chile, cuando Chile llegó al aeropuerto en automóvil, desde lejos, pudo ver a Yocimo envuelto en un abrigo negro mientras su asistente, Yayan, estaba a su lado, rápido, sube al coche, Chile y bajo la ventana de su auto y le dijo a Yocimo, ¿cómo viniste?, Yocimo se sorprendió al ver a Chile y sentada en el asiento del pasajero delantero, Yocimo asintió y abrió la puerta del coche para sentarse, su Yayan también abrió silenciosamente la puerta del asiento trasero, estaba a punto de deslizarse cuando se escuchó una voz urgente y triste, Chile, espera, todos hicieron una pausa inconsciente, Chile y Yocimo intercambiaron una mirada, luego miraron hacia donde provenía el sonido, no muy lejos del auto, vestida con un abrigo blanco de piel sintética con cabello largo, había una señora que mantenía abierta la puerta trasera de otro auto, y tenía una niña pequeña con ella, cuando vio a la niña, Chile se quedó atónito, miró hacia arriba para ver a la mujer de pelo largo que sostenía su mano, Gulinsha, porque estaba ella aquí, Chile y frunció el diseñé inconscientemente, Chile y llévame a la estación de policía, por favor, el vuelo se retrasó, no pude encontrar a la persona que debía recogerme en el aeropuerto, yo, Gulinsha se veía excepcionalmente pálida y cetrina, mientras que su voz inicialmente seductora se había vuelto ronca ahora, capítulo 1395 dolor e indignación 4, Chile y nunca había visto a Gulinsha tan molesto y ansiosa antes, sin esperar la respuesta de Chile y, lo siguió al interior del coche después de obligar a Chiba y era a entrar, por favor, llévame a la comisaría, por favor, Chile y el Yauzimo estaban aturdidos después de escuchar su lamentable súplica, esta mujer siempre había mantenido su aplomo y elegancia al igual que su madre, Doris, sin embargo, en este momento, estaba molesta y no era su yo habitual, el incidente de Doris debe haberle afectado mucho, sus ojos azules brillantes que se parecían a su madre estaban nublados por la preocupación, Chile y parecía estar en conflicto, él la miró antes de volverse para mirar a Yauzimo a su lado, Yauzimo frunció el ceño y contempló por un momento, luego respondió, olvídalo, vámonos, de todos modos está en camino, primero envía al asistente su devuelta, al escuchar eso, Chile y asintió y encendió el auto sin decir nada, Gulinsha dejó escapar un suspiro de alivio, sus ojos hierosos todavía estaban un poco rojos e hinchados, después de enterarse de lo que le sucedió a Doris, no pudo quedarse quieta, compró un boleto de avión y voló directamente a City Z durante el viaje, no pudo controlar sus lágrimas, finalmente comenzó a sentir la incomodidad en sus ojos ahora, el teléfono celular que Gulinsha acababa de encender comienza a vibrar poco después de que el auto arrancara, miró la pantalla para ver que era una llamada de Chifent, sus ojos se volvieron fríos y respiró hondo, ella no respondió la llamada e inmediatamente puso su teléfono en silencio, en el camino, no hablaron mucho, el ambiente en el coche era deprimente, en el frente, Yauzimo saludo a Chile y, pero todos los demás guardaron silencio, la casa de Suyayan estaba cerca del centro de la ciudad, por lo que Chile y detuvo el automóvil al costado de la carretera, tómate un descanso durante los próximos dos días y vuelve a trabajar el próximo lunes, Yauzimo se volvió y le dijo a Suyayan, sí, señor Yau, aquí está la información completa sobre la compañía, dijo Suyayan, entregándole a Yauzimo un maletín negro que este último tomó rápidamente, era tarde y Suyayan era un hombre de familia, por lo que, naturalmente, Yauzimo era comprensivo y empático con su subordinado, después de que Suyayan salió del auto, continuaron su viaje, Gullin examinó a Chile y que había estado conduciendo intensamente frente a ella, le temblaban los labios e intentaba decir algo, pero se quedó en silencio después de luchar un rato, el auto finalmente se detuvo frente a Imperial Sky Entertainment City, bien, envíala allí primero y te esperaré adentro, Yauzimo señaló al costado de la carretera y le indicó a Chile que lo dejara, Yauzimo en realidad había estado observando a Gullinza y Chile en el camino, Gullinza se veía algo lamentable mientras que Chile tenía frío, sé que ambos tenían una conexión antes, no es necesario que se presione demasiado, ella sigue siendo tu cuñada, así que ten cuidado, la llamada de hace un momento probablemente era de Chifen, pero ella no respondió, deberías tener más cuidado, Cimo se inclinó y dijo cuando vio la expresión preocupada de Chile, Chile finalmente se relajó un poco, miró a Yauzimo y lo vio a sentir alentadoramente, luego lentamente detuvo el auto, está bien, voy a entrar, ven aquí lo antes posible, te esperaré, Yauzimo respondió y le lanzó a Gullinza una mirada vaga antes de salir del auto, Chile continuó conduciendo mientras Yauzimo observaba como el auto desaparecía gradualmente de su vista, sacudió la cabeza con impotencia, sacó el teléfono del bolsillo y marcó un número, el coche siguió acelerando por la carretera, la atmósfera en el automóvil se sentía aún más deprimente ahora que incluso el pequeño Chibbeyer podía sentir que algo andaba mal en el automóvil, miró a Chile y luego se volvió para mirar a Gullinza nuevamente, se apretó la ropa con sus manitas y sus ojos azules se llenaron de ansiedad y miedo, Chile inadvertidamente miró por el espejo del coche y vio la expresión ansiosa de Chibbeyer, dudó por un momento, luego extendió la mano para encender la radio, las alegres melodías de los villancicos rompieron el aire, Chibbeyer escuchó durante un rato y poco a poco se sintió más relajado, pronto, la tensión en el auto parecía disminuir un poco también, Chile, sobre mi madre, Gullinza comenzó a llegar de nuevo, Chile se veía sombrío, mientras miraba con calma el camino brillante frente a él, dijo, él ya nos secuestró a Miami, nos encerró durante un mes y luego mantuvo cautivo a Mulinzy, si no fuera por la policía y sus acciones rápidas, Mulinzy podría ser el muerto, creo que Chifen probablemente te dijo sobre esto, mientras Gullinza escuchaba, podía sentir que le ardían los ojos, pero parecía que no le quedaban más lágrimas para llorar, de repente, no supo qué más podía decir, mi madre hizo esto para salvar a mi padre, todavía no puedo aceptar el hecho de que Lingtion y Mulinzy son mi hermano y hermana, ley, podrías aceptarlo si fueras tú, Mulinzy sonaba solo y amargado, incluso si no quiero aceptarlo, ¿qué más puedo decir?, al menos, antes de esto, eras mucho más feliz que yo, no te haré responsable de esto, también espero que esto pase y no vuelva a pasar nada, Lingtion, eres inteligente y deberías poder entender lo que quiero decir, has elegido Chifen, así que quédate a su lado, siempre debe poder mantenerse firme como cabeza de la familia Chi, no pienses demasiado, quizás la satisfacción en la vida te hará más feliz, Chile nunca quiso decirle tanto, pero ahora que en realidad dijo esas palabras con tanta calma, se sorprendió por su propia compostura, Mulinzy no pronunció una palabra mientras sus ojos aún ardían, ella bajó la cabeza y escuchó en silencio, Sasa, en realidad estamos en una situación similar, pero tú tienes más suerte que yo, has disfrutado al menos de décadas del amor y la calidez de tu familia, pero yo no tengo nada, no me importa sufrir si vale la pena, ¿no está la tía Wan también teniendo problemas con el tío Chi debido a Chikai? Ley, en realidad también estás enojado, ¿no? Gulinzy ha refueto después de escuchar las palabras de Chi Ley, admito que mi madre también quiere a Chikai, pero nunca ha pensado en matar a Chifen, también debes saber que Chikai es todo el trabajo duro y los activos de mi madre, fue Chikimings quien trató de quitárselo primero, capítulo 1396, dolor e indignación 5, 1396 dolor e indignación 5, en este punto, Chile cambió de tema y miró a Gulinzy ha, ¿pero sabes lo que ha hecho tu madre? No puedo creer que ella fuera la responsable del accidente automovilístico hace 6 años, ¿hay algo más despiadado que incluir a su hija en sus planes? ¿Qué dijiste? Ese accidente de hace 6 años, ¿no fue un accidente? ¿Cómo involucra a mi madre? Cuando Gulinzy ha escuchado a Chi Ley, se sorprendió y abrió mucho los ojos, esos ojos secos eran grandes y estaban llenos de incredulidad, ¿qué tonterías estás escupiendo? Ley, al ver su reacción, Chi Ley solo frunció el ceño y una mueca de desprecio brilló en la esquina de sus labios, parece que Chifen no te dijo estas verdades, bien, estoy seguro de que esto también fue un gran golpe para él, ¿qué verdades? Entonces, escúpelo correctamente, Gulinzy se inclinó ligeramente hacia adelante y miró a Chi Ley, debería dejar que Chifen te lo diga él mismo, estas cosas no tienen nada que ver conmigo ahora, dijo Chi Ley con frialdad y redujo la velocidad del coche, frenó y el automóvil leó un gran giro antes de detenerse, antes de que Gulinzy pudiera reaccionar, ordenó, fuera, sorprendida por su orden, miró hacia arriba turdida y se dio cuenta de que habían llegado a la comisaría, Chi Ley quería que Gulinzy saliera rápidamente del auto, pero parecía que no dependía del todo porque tan pronto como dijo eso, miró hacia arriba y por la ventana para ver a Morrison caminando, segundo maestro, Morrison se acercó a llamar a la puerta, la mirada de Chile y se hundió mientras Morrison ya había extendido la mano para abrir la puerta del auto, señora, por favor bájese, nuestra gente te estaba buscando en el aeropuerto, el primer maestro también estuvo preocupado durante mucho tiempo, pensamos que debías haber venido aquí primero, así que simplemente vinimos y te esperamos un rato, llegó la voz baja de Morrison, Gulinzy saló fulminó con la mirada, ella lo pensó, luego miró a Chile y al frente, quería decir algo pero vaciló, al final, solo suspiró para sí misma, se bajó del auto en silencio y se llevó a Che Bayer, bam, la puerta del coche se cerró, Chile y no dijo una palabra, estaba a punto de arrancar el coche cuando se escuchó la voz de Morrison una vez más, segundo maestro, el primer maestro dice gracias, además, el año nuevo llegará pronto y espera que puedan hacer un viaje a casa, ya que sería bueno tener una cena de reunión juntos, al escuchar eso, el hermoso rostro de Chile y no pudo evitar ser coloreado con una mueca de desdén, pisó el acelerador justo después de que su voz, que era tan fría como el hilo, dijo, no, gracias, me preocupa que los platos estén envenenados, no quiero morir todavía, punto, entonces, el auto negro desapareció rápidamente en las luces de adelante, Morrison entrecerró los ojos y miró en la dirección donde el coche se había desvanecido cuando una sonrisa apareció en la comisura de sus labios, tenía una mirada cerrada, vamos, señora, el primer maestro está más adelante, esperando su regreso, mis condolencias, por favor, no estés demasiado triste, después de todo, la vida y la muerte están destinadas, después de un tiempo, Morrison reunió su mirada y miró a Gullin y sacó los ojos enrojecidos, su voz se relajó un poco y estaba a punto de acariciar la cabeza de Che Bayer, pero los ojos de la niña estaban llenos de miedo, pánico y pérdida, ella abadió su toque antes de mirar a Morrison en estado de shock, Morrison retiró la mano con torpeza, de hecho, notó que Che Bayer parecía más aburrido que cuando se fue por primera vez, parecía que su enfermedad había empeorado, Gullin se acercó y, de hecho, vio que no muy lejos en la silla de ruedas, Chiffen los estaba mirando, cuando Che Bayer vio a Chiffen, corrió, su hermoso rostro se ensanchó con una cálida sonrisa mientras abría los brazos para traerla hacia él, ¿me extrañaste ahora? En el camino, Che Bayer, que no dijo una sola palabra, finalmente gritó en voz baja ahora, padre, los ojos oscuros de Chiffen eran amorosos mientras le acariciaba suavemente la cabeza y la bajaba para besar su carita, su voz ranca estaba llena de ternura, güey güey, mi bebé, padre te extrañó tanto, padre, Che Bayer lo llamó suavemente de nuevo mientras se encogía con fuerza en su abrazo, Chiffen le dio unas palmaditas en la espalda y, después de un rato, la sacó de su abrazo para examinarla, luego, miró hacia arriba y vio a Gullings allá de pie ante él en un estado lamentable, entremos, dijo Chiffen con calma, Morrison luego se acercó para llevar a Chiffen, punto, cuando vio a Doris acostada en el frío congelador, Gullings no pudo evitar llorar en voz alta, no podía haber esperado que hace poco, su madre, que había hecho los arreglos para que se fuere y la esperara en Inglaterra, ahora de repente yacía aquí sin vida, su pálida apariencia todavía se veía tan exquisita, pero ¿por qué se fue tan de repente?, madre, Gullings se lloró amargamente mientras miraba a Doris que había fallecido, sus piernas cedieron y estuvo a punto de caer, sasa, el avil y agudo Chiffen se acercó rápidamente para abrazarla, Morrison se apresuró a ayudar también, porque, madre, ¿cómo pudiste irte así?, ¿qué debo hacer?, ¿qué tengo que hacer?, madre, por favor no mueras, madre, sus lamentos sonaban excepcionalmente tristes y afligidos, incluso Morrison no pudo evitar sentirse triste por ella, Chiffen la abracé y la abrazó en silencio, mientras le daba unas palmaditas en la espalda, su voz ranca era sombría, ¿todavía me tienes?, sasa, ¿todavía me tienes?, no estés demasiado triste ahora, madre se fue libre y tranquila, ella no querría verte así, quizás, fue sólo en momentos como estos que Gullings se pudo sentir un toque de calidez de este hombre frío y reservado cuando lo escuchó consolarla, se sintió aún más débil, por lo que lloró aún más fuerte, no estés tan triste, siempre estaré aquí, cuidaré bien de ti y de wei wei, no estés triste ahora, Chiffen la consoló suavemente y la abrazó con fuerza, realmente no puedo creer que mamá se haya ido así, ¿por qué?, ¿por qué resultó así?, ¿por qué tuvo que emprender este camino?, ¿la obligaron a llegar a este punto?, ¿hizo ella?, estuve esperando tanto tiempo en Inglaterra, pero no recibí ninguna noticia sobre ella, y traté de preguntar, fue entonces cuando escuché que el pasaporte de mamá estaba prohibido y ni siquiera podían salir de la ciudad Z, fueron ellos quienes la obligaron a rinconarse ya su fin, y Chile estaba escupiendo tonterías antes, ese accidente de hace seis años se debió a la crueldad de Muyuchen de no querer perdonarnos la piedad, no tiene nada que ver con mamá, capítulo 1397, dolor e indignación 6, 1397 dolor e indignación 6, Gullings se agritó todo pulmón, sus ojos azules hinchados estaban llenos de dolor y pena, Chiffen, dime la verdad, ¿la obligaron a hacerlo?, ¿no?, Chile está mintiendo, ¿no?, ¿no es así?, dilo, solo dime, los ojos oscuros de Chiffen se profundizaron y miró hacia abajo, se quedó callado por un tiempo antes de encontrar sus ojos hinchados y dijo solemnemente, ¿te dijo eso Chile?, ¿me mintió?, es imposible que mi madre hubiera hecho tal cosa, ella y Linxian no tienen ningún motivo de queja, ella trató bien a Linxian desde el principio, ¿te has olvidado de eso?, ¿cómo pudo ella haberlo atacado?, además, soy su hija, las posibilidades de que ella me ataque son casi nulas, esto es absolutamente imposible, Gullings se reaccionó muy mal y sacudió violentamente a Chiffen, Chiffen estaba aturdido por su reacción, de hecho, incluso él no estaba dispuesto a enfrentar la verdad, y mucho menos a Gullings ya, después de descubrir la verdad sobre lo que sucedió hace 6 años, junto con todas las cosas que Darys había hecho antes de su muerte, no sabía qué pensar de Darys, su suegra, lo que dijo Chile y es cierto, no te mintió, lo que sucedió hace 6 años fue de hecho una orden de la madre, declaró Chiffen con calma, eso es imposible, estás mintiendo, tú también me estás mintiendo, madre nunca me habría hecho nada, eso es una locura, eso es una locura, no lo creo, no lo creo, Gullings se agritó estéricamente de inmediato mientras sostenía los brazos de Chiffen con fuerza y lo miraba con los ojos muy abiertos, salgamos primero, lo tomaremos con calma y te lo contaré todo, las cosas van a tomar algo de tiempo aquí, así que el funeral solo se puede realizar en 3 días, Chiffen le dio una palmada en el hombro y la consoló, yo tampoco quiero creerlo, pero lo que sea que haya sucedido ya sucedió, cuando estaba lejos de la ciudad Z, sucedieron muchas cosas y es posible que no las conozca todas, escucha, descansa bien, lo que más necesitas ahora es descansar, deje todo lo demás en mis manos, ahora mismo, solo espero que puedas confiar en mí como lo hiciste antes, mucho antes de esto, le prometí a mamá que te cuidaría bien de por vida, así que no te preocupes, regresemos primero y nos encargaremos de las cosas aquí, señora, la señorita Weiwei todavía está esperando afuera, Morrison también dio un paso adelante y sostuvo a Gulingsha, que todavía tenía lágrimas en la cara, Gulingsha gritó en voz alta y finalmente miró a Doris, las lágrimas corrían por su rostro y su cuerpo exhausto ya no podía soportar el dolor y le era en este mismo momento, sus piernas se debilitaron y las luces se apagaron de repente, Sasha, Chiffen gritó ansiosamente y rápidamente se acercó para abrazarla, Morrison la abrazó con fuerza y Gulingsha finalmente estuvo a salvo en sus brazos, llévela a casa de inmediato y pídale al doctor Wan que venga y eche un vistazo, Chiffen miró a Gulingsha, pareciendo estar en conflicto, no sabía cómo describir lo que estaba sintiendo porque podía sentir la inquietud en su corazón creciendo, sí señor, Morrison rápidamente sostuvo a Gulingsha, que todavía estaba inconsciente, por su cintura, y el guardaespaldas afuera que estaba vestido de negro también siguió rápidamente a Chiffen, punto, el viento era muy frío en medio de la noche, en la amplia carretera vacía que conduce a Grand Lake Villa, un automóvil negro estaba estacionado a un lado, el motor había estado funcionando durante varias horas, timbre, otra colilla de cigarrillo salió disparada por la ventanilla del asiento del conductor y el humo tenue flotaba en el aire, incluso las luces de la calle extrañamente brillantes no podían penetrar esa neblina, tostos, Chiffen sintió que le dolía la cabeza mientras tosía, después de enviar a Gulingsha, no fue a Imperial Sky Entertainment City para encontrarse con Muryuchen y los demás, en cambio, condujo sin rumbo fijo durante mucho tiempo y luego comenzó a conducir a casa sin darse cuenta, a medida que se acercaba a Grand Lake Villa, se detuvo y estacionó allí, había perdido la cuenta de los cigarrillos que había fumado, nunca había fumado tantos cigarrillos como esta noche, después de todo, casi no fumaba estos días, pensó en Chiqui Ming que vino hoy, así como en Gulingsha, Morrison y Chiffen, muerte, era una palabra que temía, nadie sabía si la muerte podía borrar todos los agravios, se había sentido tan tranquilo cuando conoció a Chiqui Ming hoy, y le hizo pensar que tal vez no odiaba a Chiqui Ming tanto como pensaba, fue porque había encontrado la paz consigo mismo, respiró un día y no pudo evitar toser unas cuantas veces más, cuando extendió la mano hacia un lado para tomar un poco de agua, sintió un objeto plano y duro debajo de las yemas de sus dedos, se dio la vuelta y miró para ver algo de color marrón rojizo, la Biblia, Don Fan de Lujín se lo había dado, atónito, miró fijamente el libro por un rato antes de extender la mano y agarrarlo, abrió el grueso libro y lo primero que llamó su atención fue la firma de Don Fan Liu Yun, fue fuerte y preciso como ella, cuando pasó a la segunda página, había algunas líneas de palabras que ella había escrito, espero que mi futuro sea como el mar donde las profundidades de las infinitas incertidumbres serán lo desconocido que está lleno de sorpresas, no hay necesidad de tener miedo a los mares tormentosos mientras haya un paro que nunca se apague en mi corazón, nunca perderé mi camino, era así como esta mujer se motivaba a sí misma, cuando Chile leyó esto, la esquina de su boca se curvó ligeramente en una sonrisa y no pudo evitar pensar en el hermoso rostro de Don Fan Liu Yun, bueno, debería serlo, mirándola y hablando con ella, inmediatamente me siento más tranquilo y relajado, pensó Chile, también pensó que si ella fuera profesora de psicología, definitivamente sería capaz de producir grandes estudiantes, sin embargo, dado que ella ya tenía grandes logros, sintió que debía ser alguien con ricas experiencias, aunque no lo admitiera, la profundidad de sus ojos no podía engañar a nadie, de repente se interesó por ella, esta fue la primera vez que se sintió intrigado por conocer a una mujer, no, debería ser la segunda vez, el primero fue Sisi Aye, Sisi Aye era el tipo de mujer con aplomo y elegancia, a diferencia de la personalidad misteriosa e inteligente de Don Fan Liu Yun que a veces lo mantenía alerta, después de pensarlo, Chile de repente encendió el auto, tenía que irse a casa mientras aún había tiempo y encender la computadora para conectarse, probablemente todavía podría estar luchando duro ahora, no había estado en línea durante mucho tiempo, mientras Chile pensaba en ello, pisó el acelerador y el coche se alejó como el viento, capítulo 1398, ya no es importante 1, 1398 ya no es importante 1, cuando salieron de Entertainment City, ya era medianoche, las luces de la ciudad entera parecían desoladas, de pie en la parte superior de la escalera de ciudad del entretenimiento, Sisi Aye podía sentir el viento silbando junto a sus oídos, y no pudo evitar encogerse un poco, el hombre, que estaba a su lado, le entregó las llaves del coche a sabiendas, cuando escuchó el tintineo, Sisi Aye miró hacia abajo y rápidamente los tomó, los amigos estaban todos bastante bulliciosos por la bebida, por lo que éste también era el beneficio de llevar a su esposa, podían beber imprudentemente y no tenían que llamar al asistente en medio de la noche o pedirle a otra persona que condujera por ellos, y podían unirse felizmente, entonces vete a casa, Sisi Aye y yo enviaremos a Cimo a casa, Muyuch en paso un brazo alrededor de los hombros de Sisi Aye, luego se volvió para decirle a Suchen y Cimo en voz baja, Suchen asintió mientras levantaba una mano para masajearse entre sus cejas, a pesar de que su cabeza no estaba tan pesada como antes cuando bebía ese licor fuerte, bebía bastante, y los niveles de alcohol en él probablemente estaban muy por encima del límite legal, se sintió muy somnoliento y no se quedó más tiempo, entonces nos iremos a casa, mañana también tengo una reunión en la sede, dado que el año 9 llega pronto, todos ustedes pueden irse felices de vacaciones mientras nosotros tenemos que sufrir, reúnámonos de nuevo después del año nuevo, dijo Suchen mientras sostenía la mano de Hizitong, Muyuche no sintió y dijo, está bien, ten cuidado en la carretera, recordó Sisi Aye, Hizitong sonrió, no se preocupe, igualmente, buenas noches, buenas noches, Sunan, Ruaneng, ustedes dos también vayan a casa, MMM, gracias, presidente Mu, Sisi Aye, nos divertimos mucho esta noche, ha pasado un tiempo desde que lo hicimos, recuerde llamarnos para su próxima reunión, nos iremos a casa ya que mañana también tenemos trabajo temprano, recuerde lavarse y luego descansar cuando regrese, muy bien, adiós, cuando terminaron de despedirse, Sisi Aye sacó las llaves del auto y se adelantó, vamos también, al ver que su mujer se había acercado al auto, Muyuche enmiro Yozimo, cuando notó la fatiga en sus ojos, dijo preocupado, realmente tienes el potencial de ser un adicto al trabajo, todo es tu culpa, el hermoso rostro de Yozimo brilló con insatisfacción, apretó los puños y golpeó ligeramente el hombro de Muyuche en, Muyuche en sonrió, bueno, tu coeficiente intelectual ha disminuido recientemente, ciertos índices son disfuncionales, por favor, no me arrojes sombra, habla como una persona normal, Yozimo podía sentir el significado entre las palabras de Muyuche en, y no pudo evitar poner los ojos en blanco, pronto, Sisi Aye condujo el auto, Muyuche en abrió la puerta del asiento trasero y entró primero, Yozimo hizo lo mismo y Sisi Aye se convirtió en su conductor personal, el coche aceleró en la noche, explícame con palabras humanas lo que estabas tratando de decir antes, que es, además, parecía que me insinuabas cosas esta noche, sobre esas cosas que me dijiste, que quisiste decir, Yozimo era el tipo de persona que tenía que, llegar al fondo de las cosas, por lo que cuando Muyuche no terminó sus palabras, se sintió extremadamente insatisfecho y continuó preguntando al respecto, Muyuche en lo miró con calma, hace unos días, fui a la oficina de la ciudad y me encontré con el jefe San, dijeron que el miembro de su familia, San Y. Ue, volverá para el año nuevo para el festival de primavera, cuando Muyuche en terminó, Yozimo lo entendió de inmediato, abrió los ojos y miró a Muyuche en con incredulidad, ese llorón, ¿por qué ha vuelto?, ¿no decidió residir permanentemente en Canadá?, yo tampoco sé nada de eso, puedes preguntarle tú mismo cuando regresará, por favor, ¿qué tiene que ver su regreso conmigo?, Yozimo le dio a Muyuche en una mirada desdeñosa, te lo digo, no me meteré con esa mujer, en ese entonces, no era solo yo quien se metía con ella, así que ¿por qué debería ser yo quien manejara las cosas?, porque su Chen y yo tenemos nuestras esposas, dijo Muyuche en con indiferencia al oído de Yozimo, Chen, eres despreciable, ¿te das cuenta de que me arruinarás así?, cierra interrogación, bueno, eso es mejor que ser arrastrado a él, eres un Bestar malvado y egoísta, Yozimo prácticamente dijo esas últimas palabras con los dientes apretados, cuando pensó en cómo había sufrido durante tanto tiempo en ese extremo y pensó en lo que este tipo quería hacer ahora, desde que tú y su Chen se casaron, me has estado presionando por esto, incluso mi familia ha estado haciendo lo mismo, Chen, ¿crees que es tan difícil para mí encontrar una mujer?, sé que no es difícil, pero la columna de un cónyuge en el folleto de registro de su hogar permanece vacía, no quería mencionar esto también, pero entre nosotros, amigos, solo queda usted, especialmente después de este incidente, creo que es mejor si tienes un sentido de pertenencia, hace unos días, me encontré con la tía, yo voy en el hospital y no pude evitar hablarme de ti otra vez, Muyuche en mención esto con Yozimo una vez más, Yozimo luego se quedó en silencio, dudó por un momento, luego se volvió para mirar el paisaje de la calle moviéndose fuera de la ventanilla del coche, suena así, y me he acostumbrado, ¿sigues pensando en el pasado?, Muyuche en lo miró con los ojos entrecerrados y dijo en voz baja, Yozimo negó con la cabeza, no, lo seas o no, por favor olvídalos, no podemos volver atrás en el tiempo, solo podemos mirar hacia adelante, si su Chen sabe sobre esto, definitivamente te regañará de nuevo, el tono de Muyuche en se redujo hasta el punto de que solo ellos dos podían escucharse, pero si allí continuó concentrándose en conducir hacia adelante, ella no los escuchó a escondidas, es verdad, eso sería lo que haría, muy bien, tomaré nota de este asunto, así que no se preocupe, entiendo, si encuentro a alguien adecuado, no lo dejaré ir, de todos modos, ya no tenemos que mencionar esas cosas a menos que quieres reírte de mí, dijo Yozimo mientras levantaba un puño hacia Muyuche en, sonriendo, Muyuche en levantó su puño y lo golpeó con el suyo también, el incidente con Doris ha llegado a su fin, ya no tienes que aferrarte a ese asunto, al menos, podrás vivir un poco más en paz después de esto, todavía tengo un montón de cosas que manejar antes de poder vivir un poco más simple, tendré que dar un paso a la vez, es inútil preocuparse por esto ahora, MMM, probablemente también necesites algo de tiempo para encargarte del funeral de Doris, ten cuidado, creo que Gulingsan no está en el estado correcto esta noche, con suerte, él ya no te guardará rencor por esto, si la venganza engendra venganza, llegará algún día a su fin, no puedo soportar ver que continúe por más tiempo, bueno, aunque no puedas, tendremos que seguir adelante, al escuchar eso, Yozimo sonrió impotente y le dio una palmada en el hombro, capítulo 1399 ya no es importante 2, ya era la mañana siguiente cuando Gulingsan se despertó, se despertó aturdida a pesar de haber dormido toda la noche, todo su cuerpo estaba débil, pero todos los recuerdos de ayer estaban constantemente corriendo por su cabeza, incluso dormida, todavía no podía olvidar las malas noticias que la habían tomado por sorpresa, señora, necesita comer algo, el maestro irá a la comisaría para ocuparse del funeral de la señorita Doris, regresará para almorzar contigo al mediodía, debes cuidarte, Mary se preocupó después de ver el rostro de McCrull y la expresión aturdida de Gulingsha, Gulingsha levantó los ojos débilmente y miró a Mary, que estaba parada frente a ella, se reclinó suavemente en el sofá mientras su voz ronca sonaba un poco débil, estoy bien, ¿dónde está Weiwei? La señorita Beyer salió con el maestro y volverán a estar juntos al mediodía, por favor, no se preocupe, señora, lo más importante que debe hacer ahora es cuidar su cuerpo, el doctor Juan vino a verte ayer y tu condición no es muy buena, el maestro incluso se enojó por eso, el doctor Juan le ha recetado varias dietas medicadas para reponer su cuerpo, solo te hervió un poco, lo traeré, Mary bajó rápidamente las escaleras y pronto trajo un plato de gachas de avena y algo de comida nutritiva, señora, tome un poco, Gulingsha miró la comida humeante, pero no tenía apetito, ¿cómo podría tener el apetito para comer después de lo que le pasó a Doris? Mientras suspiraba inconscientemente, miró Mary y dijo, ¿dijiste que el maestro perdió los estribos ayer? Mary asintió con la cabeza y respondió, sí, señora, ayer, el doctor Juan dijo que su condición no era buena y que si no hace nada al respecto, su cuerpo se quemará, seriamente, el maestro arrojó la taza de té en su mano y se hizo añalcos, nos culpó por no cuidarte bien, entonces, señora, no debería enojarse con el maestro, él todavía se preocupa por ti y la señorita Beyer, en el pasado, Schiffen y Gulingsha tenían su parte justa de diferencias que Mary siempre había conocido, durante estos tiempos, Schiffen siempre estaba de mal humor y el pobre Schiffen tuvo que pasar por todo eso, debido a que Mary era una sirvinta leal, ciertamente no quería ver a Schiffen y Gulingsha volverse el uno contra el otro, además, todo el tiempo que te fuiste, el maestro no ha estado de buen humor, señora, hemos visto la relación entre usted y la maestra durante los últimos años, y todos podemos sentirlo, él realmente los ama, y creo que dado que ambos han experimentado tantas cosas juntos, la relación que ambos comparten no cambiará tan fácilmente, agregó Mary después de pensar por un momento, los ojos de Gulingsha se oscurecieron, ella no pudo evitar suspirar levemente, ¿te pidió que me dijeras esto?, no, el maestro es el tipo de persona que realmente no sabe cómo expresarse, no me dejaba contarte todo esto, estaba tan preocupada que, murmuró Mary mientras su tono sonaba un poco cauteloso, Gulingsha sonrió con tristeza, Mary, sabría si me ama o no, además, es posible que no sepa todo entre nosotros, lo que vio probablemente fue sólo la superficie, todo lo que puedo decir es que puedo sentir que sus sentimientos hacia mí se desvanecen, creo que tal vez nunca volveremos a donde comenzamos, su rostro se puso un poco pálido cuando dijo esto, no parecía que le quedara energía, pero, señora, no creo que una relación tan fuerte como esa pueda borrarse tan fácilmente, si al maestro no le importas, no habría perdido los estribos, también sabía que no eras feliz, así que te dejó tener tu propio espacio por un tiempo, como dicen, los terceros ven la mayor parte del juego, señora, no podemos regresar, realmente no podemos, lo sé, los solitarios ojos azules de Gulingsha parpadearon y ella estaba absolutamente frustrada, puedes si realmente quieres, una voz fría y ronca la interrumpió antes de que Mary pudiera reaccionar, Gulingsha de repente volvió la cabeza y miró de donde venía la voz, vio a Chifen inmóvil junto a la puerta, parecía haber estado parado allí por un tiempo, maestro, María lo saludó con respeto, deja las cosas a un lado, puedes irte primero, dijo Chifen en voz bajan mientras giraba la silla de ruedas y se movía hacia Gulingsha, sí señor, María, obediente, dejó la bandeja en su mano y salió, Chifen miró a Gulingsha que estaba frente a él, pero ella bajó la cabeza y no pronunció una palabra, después de un rato, miró hacia otro lado y extendió la mano para recoger las gachas de avena que hizo Mary, probó la temperatura por un momento, tomó una cucharada y la acercó a los pálidos labios de Gulingsha, el tenue y seductor aroma la sorprendió, cuando miró hacia arriba y vio la expresión de Chifen, su corazón se ablandó de inmediato y pudo sentir que le ardían los ojos, dejó salir toda su pena y dolor, de repente, todo se derrumbó y no pudo contener las lágrimas, desde que podía recordar, solo la trataría con tanta ternura cuando estaba enferma y en su peor momento, esos momentos le hicieron sentir que la amaba profundamente, pero como terminaron así, Chifen hizo una pausa por un momento después de verla llorar, después de mucho tiempo, dijo con voz ronca, ahí, ahí, no llores, dejaremos el pasado atrás, gracias, seamos como solíamos hacerlo, nada va a cambiar, Fing, lo siento, no me dejes, por favor, no me dejes, estoy realmente asustado, no me queda nada, tú y Wei Wei son todo lo que tengo, Gulingsha no podía dejar de llorar y Chifen nunca la había visto así antes, me aterroriza la idea de que eventualmente tú también me dejarás, realmente no puedo soportar el dolor, estoy realmente asustado, por eso solo puedo mirar con cautela cuando Shisha y Mu Yuchen están enamorados, no debería estar tan celoso, sabía que estabas obligado a hacerlo, Fing, por favor no te enojes, te prometo que nunca volveré a actuar así, siempre confiaré en ti, Fing, Gulingsha comenzó a llorar aún más mientras envolvía sus manos alrededor del cuello de Chifen y se derretía en su abrazo, capítulo 1400 ya no es importante 3, cuando sintió el leve calor en sus brazos, Chifen sintió que su corazón se relajaba un poco, suspiró levemente y volvió a poner las cosas en su mano en la bandeja junto a él, luego, le dio unas palmaditas en la espalda suavemente, su voz ranca contenía algunos elementos de ternura mientras explicaba, nunca te culpe, aunque me resulta difícil seguirle el ritmo, siempre y cuando estemos dispuestos a dar la vuelta y tener un poco más de confianza el uno en el otro, todo esto valdrá la pena, las palabras de Chifen fueron sensibles mientras suspiraba, inesperadamente, Gulingsha sintió alegría porque pensó que había perdido y simplemente recuperó, a Fing, lo siento, no estaba contento y era demasiado terco, la próxima vez, confiaré más en ti, solo espero que seas fiel a mí, Gulingsha se atragando con sus hoyezos mientras parpadeaba con esos ojos azules llerosos y miraba a Chifen con una tenue luz reflejada en ellos, en este punto, no tengo otra opción, todo en lo que solía confiar ahora está perdido, a Fing, ¿estás seguro de que todavía me quieres? Yo realmente no me queda nada, Chifen hizo una pausa con un suspiro y bajó la cabeza para besarla en la cabeza mientras sus ojos oscuros brillaban con una leve ternura, dijo en voz baja y ronca, no pienses demasiado, no importa lo que pase, todavía me tienes, deja pasar todas esas otras cosas, admito que admiro a Sisi Aye, pero eso es solo una admiración por un oponente al igual que, por, otro lado, eres diferente a todas las demás mujeres, no solo eres mi esposa, sino que también eres la madre de mi hija, en este punto, Chifen se detuvo repentinamente y extendió la mano para tomar la mano de Gulingsha, debería saber mejor cómo me siento sobre las relaciones entre hombres y mujeres, no tengo tiempo para esas cosas y estoy decidida a no seguir el camino de mi padre para evitar lastimar a tantas mujeres, al final, no parece hacerlo mejor, mi madre fue solo una de las lamentables mujeres que terminaron con él, descubrí por la investigación de Morrison que ella lo amaba profundamente, quizás, sintió algo por mi madre antes de esto, pero no importa qué, no se puede comparar con Wang Xin, desde el principio, estaba destinada a no poder unirse en la familia Chi, cuando crecí, me dije a mí mismo que tenía que ser inteligente y deseaba el amor verdadero, primero, tendría que estar preparado para renunciar a muchas cosas, no es malo ser una persona fría, muchas veces, solo cuando vivimos un poco más egoístamente podemos reducir las posibilidades de resultar heridos, esta es la primera vez que te digo estas cosas y, con suerte, también será la última, misma, dijo Chifen en tono bajo, haciendo que Gullingsa también se sintiera triste, había olvidado que alguien tan orgulloso e insondable como Chifen nunca le mencionaría todas estas cosas infelices, incluso si había estado a su lado durante muchos años, esta era la primera vez que lo escuchaba mencionar a su madrito del pasado infeliz, ella pensó que tal vez tal comprensión solo golpeó fuerte ya que él mismo lo había experimentado, sin embargo, la hizo sentir triste ver a Chifen así, también fue en este momento cuando de repente sintió que no había necesidad de ser tan terca como antes, debería confiar en él, de la forma en que Shisha Ye parecía confiar tanto en Mu Yuchen, después de todo, su relación con Chifen no debería resistir la prueba, pero, a Fen, también fue porque mi madre estaba preocupada por estas cosas y por mi que, me temo que solo tenemos a Weiwei como nuestra única hija, ¿cómo pudo la familia aquí? No puedo entender por qué madre habría estado, detrás de esto, ¿cómo pudo haber sido ella? No puedo pensar en una razón por la que sería ella, ¿podría ser solo por Weidu? ¿por qué mamá se contuvo cuando se enteró de la relación entre el padre y Lingtion hace siete años? Guling se preguntó con incredulidad mientras levantaba una mano para limpiarse las lágrimas de la cara, Chifen se congeló por un tiempo y luego sonrió, yo tampoco sé por qué, quizás, aparte de estas cosas, había otras razones, de todos modos, todas estas respuestas se han ido con ella y ahora son un acertijo irresoluble, en realidad, estaba pensando, mi madre podría haber sentido algo por mi padre, de lo contrario, no habría terminado en este camino, antes de morir, dijo que odiaba a papá, si no existiera el llamado amor, no habría habido un odio tan fuerte, Chifen siempre había sido muy indiferente a los sentimientos románticos, pero por alguna razón, el asunto de Gukiw y Doris lo conmovió, pensé para sí mismo que, desde la perspectiva de Doris, podría haber hecho lo mismo al final, ella nunca pensó en arrastrarte a eso, así que esta vez, eligió hacer esto para compensarlo, cuando Chifen dijo esto, soltó lentamente a Gulingsa con una expresión abatida, primero termina tu comida, luego ve a la sala de estudio, te dejaré ver cómo se desarrolló todo el incidente, el médico dijo que no está muy bien, por lo que debe tener más cuidado, de lo contrario, serás tú quien sufra, dijo, y luego se dio la vuelta y se dirigió a la sala de estudio, Gulingsa sollozó cuando vio que la figura de Chifen se desvanecía gradualmente en la sala de estudio, luego, suspirí, aturdida, tomó el humeante cuenco de sopa de nido de pajero y se lo terminó con desaliento, punto, después de que se apresuró a terminar la mitad de la bandeja de comida, Gulingsa sintió que su ánimo se recuperaba y rápidamente se levantó para caminar hacia la sala de estudio, dentro del estudio, Chifen ya estaba sentado en silencio frente a su escritorio de trabajo, ojeando un documento, luciendo sombrío e infeliz, sus cejas también, estaban fruncidas en un nudo, cuando vio entrar a Gulingsa, le entregó un documento, mira esto, así es como se dice que se desarrolló todo el incidente, incluidas las sospechas iniciales de la madre sobre Lingtian, el incidente de hace seis años y todo lo que ha sucedido recientemente, creo que una vez que hayas revisado esto, podrás entender por qué mamá hizo eso, cuando me ponga en su lugar, puede que no sea difícil entender por qué, Chifen arrancó el documento sobre la mesa con un suspiro y tomó con calma otro conjunto de documentos antes de continuar ojeándolos, Gulingsa vaciló por un momento, se mordió el labio palid y, un rato después, se acercó en silencio para recoger el documento, su subordinado, Glenn, todavía no se encuentra por ningún lado, desde que se descubrió el incidente, la policía lo ha estado buscando por todas partes, si Glenn se pone en contacto contigo, es mejor ignorarlo para que no te impliques tú también, este tema es demasiado delicado en este momento, por lo que tendremos que estar atentos en todo momento, no tome decisiones precipitadas sobre otras cosas que tampoco pueda manejar, déjamelo a mí, saludos, soy Canon Odio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.